Buenas noches y bienvenidos a Éxito Crítico, hoy es lunes y desde la semana pasada los lunes toca Ezhos, la partida de Monster of the Week que estamos jugando los que normalmente jugamos Memorias de Arella y una invitada especial, no sé quién la quieres presentar, la quieres presentar tú Samu, te quieres presentar tú sola Noelia Yo creo que a sus treinta y muchos ya es capaz de presentarse a solita Hola, ¿qué tal? A todos, soy Noelia y soy una de las damnificadas por la habilidad de Samuel que le digamos a todo que sí, también soy su hermana mayor y bueno, me encantan estas locuras Habrá en el chat quien te recuerda de cuando jugábamos a Eirendor jugando a Erasmun Erasmun en la aventura familiar en la que nos embarcamos el año pasado, que fue mi primera, por no decir si mi primera experiencia con Errol y bueno, está bien siendo la segunda, tampoco es que yo haya experimentado mucho más pero bueno, me apetece muchísimo y bueno, me abro a todo lo que haya que hacer y venga, adelante porque me parece súper divertido y lo que haga falta Muchas gracias por invitarme Genial, porque además, si no recuerdo mal, ¿jugabais a Dungeon World? Jugábamos a Eirendor, que es un... Ah, Eirendor, no jugabais a Dungeon World Cuando salió el primer clon en castellano de la quinta edición, un juego clasiquillo muy cool Este sistema es muy facilito, luego lo volveré a explicar, pero antes de nada vamos a hablar un poquito de lo que todavía estamos haciendo Este fin de semana habéis estado, supongo que muchos en la... Yo no voy a mirar el chat porque se me está poniendo el ordenador chungo Si hay cualquier cosa que decís decirme, que alguien lo revise por fin Y este fin de semana hemos tenido nuestra maratón solidaria Todo lo que hemos recaudado, lo que estamos siguiendo recaudando va a ir dedicado al teléfono de Esperanza A un proyecto en concreto que se llama Agarra la vida De momento tenemos recaudado una locura de... Voy a ponerlo porque no puedo poner la mosca inferior Porque la tenemos... Las skins no están adaptadas Y taparían a la mitad de Diego y la mitad de mi hermana Analia Pero os he dejado ahí la... Por mí no hay problema, me puede tapar Yo con la pinta que traigo como se me quiere tapar entera Pero ahí lo dejo debajo del logo de... Estamos todavía recuperándonos del fin de semana Yo no sé los demás Yo todavía me estoy recuperando el fin de semana Yo no sé muy bien dónde vivo todavía Es horrible Fue una locura, fue maravilloso Estuvisteis ahí para esta iniciativa y para nosotros Y os ponemos un montón Pero los que no pudisteis... Esto no se ha salido pero ok Es una cosa nueva Es una cosa nueva Los que no pudisteis... Queríais participar y no pudisteis el fin de semana O anteriormente no hay problema Porque hasta final de mes Seguimos recogiendo donaciones Todo lo que ganemos en el canal Todos los subs, todos los bits Todas las cosas Siguen contando Y de hecho Los sorteos de todos los lotes que tenemos Los haremos a final de mes Seguramente Pues no sé si antes de fin de año O para primero de enero No, los haremos entre el 1 y el 6 de enero Entre 1 y el 6 de enero De noche vieja y antes de reyes O sea, os llegarán las cosas después de reyes Pero es que además Esta semana anunciaremos unos cuantos sorteos nuevos Cosas nuevas Que la gente nos ha ofrecido Con todo su cariño Y que queremos añadir a este montón de regalos Que os queremos dar por agradeceros Participar y ayudarnos a que las cosas hayan salido también Y bueno, esta semana va a ser un poquito rara En lo que se refiere a calendario Mañana hay recios Porque los recios aquí no nos quitáis ni con agua caliente Hacen falta más que 48 horas de agotamiento Tremendo para que una partida de los recios no se celebre Correcto El miércoles no habrá Dragon Heist De hecho Dragon Heist va a estar parada un tiempo Porque se ha acabado el buffer de partidas Y ahora mismo pues con las movidas Y con las restricciones Y con las cosas Pues van a estar un tiempo Seguramente Si no te importa Si no te importa que interrumpa un segundo Le decía Sí Voy a tomar una libertad en ese sentido De decir lo mismo que dije Cuando les pasó lo mismo a los chicos de Strat Son seres humanos Han tenido la frecuencia que han tenido hasta ahora Y si ha acabado el buffer es porque no han sido capaces De sacar más de una partida mínimo a la semana Así que por definición Les va a costar trabajo Y os pedimos paciencia Y cuando puedan podrán Y ya está Creo que ha quedado bastante demostrado el fin de semana Que aquí lo que nos importa no es sacar contenido Y ver un montón de partidas Sino pasárnoslo bien Estar bien con los amigos Divertirnos y disfrutar Y la vida a veces se pone por medio y no se puede Y ya está Entonces paramos un poquito de la onjays Dejamos que cojan aire Y cojan un poco de carrerilla Y volveremos cuando volvamos No lo sabemos El jueves tampoco va a haber Strat Por lo mismo Porque están grabando a la semana Y porque tenemos varias personas con ordenadores Que no quieren funcionar Está igual los tutoriales Mario lleva Mario lleva todo el día viendo tutoriales Eso te oye Torres El de Toño confirmo que está oficialmente funcionando El de Draco ha sido una experiencia También tiene razón Diego En que igual el jueves A las nueve y media de la noche La gente no está para ver el rol Correcto Habrá quien sí Habrá quien sí Pero igual Coincide que Coincide que el jueves de esta semana Y el jueves de la semana que viene Pues son dos feitas señaladas Que mucha gente no está para ver el rol Para producir el rol Y que bueno que está en eso También la vida Problemas técnicos Pues oye Estamos de vacaciones Paramos un poquito la campaña Y volvemos Creo que están hablando de volver Pues eso En enero Os iremos a avisar Además Si alguien quiere ver alguna partida Tiene todas las de este fin de semana Para verlas Y están entretenidos Y tenemos las de Areya Ha sido en Youtube Y las de Recios Y en Podcast Las tenemos en Podcast Las de Areya Ahí va el podcast Es verdad No me acordaba ¿Quién se acuerda de eso? Yo Los errores de cerebro Y le diré El sábado tampoco Habrá al Mortal Más de él La gente está Necesita ver Necesita ver a sus familias Los que pueden Los que tienen posibilidad Y disponibilidad De ver a sus familias Gente que está viviendo Fuera de su localidad habitual Y vuelve a casa por Navidad Y pues Queremos darnos un descanso Y volver con fuerza renovada Pero el domingo Si que habrá ¿Usted ha olvidado una cosa? ¿Qué cosa he olvidado? El sábado no hay efectivamente El Mortal Más de él Pero hay otra cosa Pero hay otra cosa ¿Qué hay? ¿Qué cosa hay? No Recordaba que eso era el día 25 El día 25 Navidad Es el viernes ¿Vale? El viernes Me ha olvidado con Dios Es verdad Oh Está Rocío muy enfadada en el chat Con razón Que lo sepas Ay Dios mío Rocío Lo siento mucho Puedes matar si quieres Me quedo yo en su plaza Me quedo yo en su plaza Ya está No pasa nada Si quieres en la partida El viernes Comenzamos con nuestra partida De Monster Hats Contra la Navidad Los adolescentes Monstruosos Que viven cosas Adolescencia Va a ser muy guay Va a ser muy chulo Vamos a Estar muy angsty Y vamos a No sé Nos lo pasamos muy bien Creando los personajes Alice is missing Alice is missing Quien no lo pudiera ver jugar En la maratón La noche de viernes al sábado Echamos otra partida Diego creo que te sabes El cast de memoria Creo que Creo recordar Creo que estaba Adela Sí Adela Toñi Estoy yo Y me falta alguien ¿Draco puede ser? Voy a ver Tenemos partida No Draco jugó a la otra partida Diego Toñi Adela Mario y Laura Mario no lo Yo creo que me estabas vacilando a mí No, no, no Yo creo que ya vacile Ah O sea que tú Que tú juegas Ah Bien Oye Como que bien Ese tono de bien ¿Tienes algún problema conmigo? Diego lo arreglamos aquí y ahora En directo No te estás orciosa Conmigo No lo has oído No te estás orciosa Conmigo Por lo menos uno Estoy guay Este cuarto era más guay He echado de menos Así tranquilo Durante de una webcam Los últimos tres días Y Wow Yo he estado trabajando Y hasta las siete He llegado a mi casa He tenido que hacer la cena Bueno He hecho cena A medias con Joan Y todavía no sé lo que hago ¿Vale? ¿Podéis hablar, por favor? Para que no tenga que ocuparme de la partida Y hasta el domingo El domingo Rito de dirigición Posiblemente Rito En principio Así que jugamos a Rito Y Sabed que es el principio Del fin Sí Del Rito ¿Vale? Rito de dirigición Entra en su fase final Y después Rocío sigue haciendo cosas Porque Rocío ahora mismo No puede dejar de hacer cosas Es como un tiburón De hacer cosas Si para de hacer cosas Se hunde Entonces Por eso dicen Gloder que es un tiburón Claro De ahí la metáfora No lo había pillado Nunca había hecho la conexión Claro 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 Ah Un tiburón de los negocios Anda Míralo Teniendo la revelación De la semana Anda Tío No Y solo estamos al lunes Y solo estamos al lunes Qué guay Vale Pues ya estaría Creo que ya estaría Creo que ya estaría ¿No? Yo tengo una pregunta Con tantas cosas que vais a hacer Y tal ¿Vais a dar las campanadas también? Pues Eh En realidad Que en realidad Probablemente Sí Vamos a dar Nosotros Pero Durante la maratón Hola Cris Una de nuestras copias Laura La directora de El mortal más débit Se vino arribísima Y dijo Si lleváramos a 4.000 euros Doy las campanadas Como Ramón Chulu Y hemos llegado a 8.300 O sea que las tiene que dar La idea es el que viene Algo tendrá que ocurrir Algo tendrá que ocurrir Y El día uno Como ya Vamos a ver En Navidad Y no quiero Que se despise Que se despiste nadie El día uno Creo que también Toca Monster Hearts ¿Vale? Coincide que es Los días Los días festivos El 25 Y el 1 Si no me equivoco Era Samu ¿Estás por el micro? Te oigo raro Sí Estoy ¿Estoy bien? Sí Se oyen los Toc 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 Alguien más No sé que tengo que No sé que tengo que abrir Leticia Que tengo que abrir Que tengo que hacer Rol 20 Cristina Gracias Gracias Habitualmente Es lo único que Bueno Cuando juegas conmigo Te rido también más movidas Es verdad Vale En fin Rol 20 Rol 20 ¿Todo bien? Sí Tengo el cerebro De todas maneras Como intentando Recolocarse Intentando Entraron En el O sea que igual Al principio Estamos un poco Como desubicados Un poco Estamos desubicados Digamos que yo Quiero que está más fresca Y no he jugado A esto mucho Así que Empieza tú Y nosotros te seguimos No te preocupes Venga Sí, sí Tú empiezas Y nosotros te decimos Sí y además Y esto va para adelante Y ya está En el capítulo anterior De Ezos Conocimos a los Miembros De este departamento Tan particular Conocimos A Olivia P El jefe De De este departamento De la agencia Una Una agencia Que se encarga De lidiar con lo sobrenatural Con las cosas misteriosas Con lo que nadie puede explicar Y que no sabe muy bien Por qué está En este sótano Maloliente Rodeado de inadaptados Pero vamos a dejar Que eso surja Poco a poco Ya se irá sabiendo Cuál es el motivo En este Tétrico lugar También está Malón Tepe Malón Un tío que Nadie tiene muy claro Si trabaja ahí O no Trabaja ahí Pero que parece Saber un montón de cosas O Creer saber un montón de cosas También tenemos a Salabrina Una jovencita De prácticas Muy Decidida Y muy dedicada A su trabajo Y con habilidades Que quizás Escapan un poco De De lo que sería Humanamente posible También tenemos a Tu hijo está cantando Tu hijo se está cantando A sí mismo Oye Mejor se cante a sí mismo Que no El Otro de los miembros De este escuadrón Es Sullivan Sully Señor Que No Tenemos muy claro Tampoco Que hace ahí Sabemos que trabaja Para la agencia Sabemos que Posiblemente vive En la oficina Aunque lo intenta Disimular muy bien Y que tiene unos Métodos de conseguir Información No demasiado Ortodoxos Y finalmente Tenemos a Sir Timothy Walsh Que es Profesor Profesor Sir Timothy Walsh Profesor Sir Timothy Walsh No voy a seguir Diciendo este nombre entero Toda la partida Mario Tú puedes hacer Lo que tú quieras Tú mandas El profesor Sir Timothy Walsh Que es El corazón Del equipo O su cerebro Quizá Es el encargado De mantener El archivo al día Es una tarea imposible Porque es Literalmente Un archivo gigantesco Siempre se le puede encontrar Revisando algún libro O corrigiendo A alguien En alguna cosa Que se haya equivocado O que él Cree que se haya equivocado Nuestro equipo Nuestro equipo recibió La misión De investigar La casa Belers Una casa muy Muy lujosa De la ciudad Donde había desaparecido Uno de los miembros De la agencia Se dedicaron Se dedicaron A investigar Un poco Sobre el misterio De la casa Sobre los antecedentes Que había en la casa Y se fueron A cada uno Pues a descansar Donde pudo Sara No sé si te recuerdo Si volvió a casa Yo sí Yo volví a Sara volvió a casa Olivia también Se fue a su casa Malón se metió En su furgoneta Donde vive Y duerme Y come Y imagino que Dilo Dilo Que todo Que todo ¿Qué decidió hacer Al final? Porque no Se quedó Se quedó En la biblioteca Se quedó En la biblioteca Investigando Y estudiando No te pongas A actualizar El ordenador Por favor Es que haber puesto Repitiano de Sitten Hubiera estado Yo Lo único que digo Es que quiero En mi cuarto Quiero ponerse colgado Así tal cual De verdad Y Sully fue a Pasó la noche En compañía De un Chico muy majete Y sorprendentemente Usó Sus Poderes Para el bien Y buscó información También sobre el caso O sea que Es algo que a todo el mundo Le sorprendió Creo yo Nadie se esperaba Que Que fuera Hacer algo Decente Total ¿Quién creéis Que sería el primero En llegar a la oficina El día siguiente? Yo Bueno Os encontráis En el Si hay que estar A las siete y media Bueno A las siete de la mañana Estoy ya preparando Porque tengo que Entregar De poner encima De la mesa Todos los dos Si eres Que he preparado Que es lo que Tiene que hacer Cada uno Saludo a Timothy Desde lejos De hecho No Olivia Si no te importa Cuando tú entras Por el pasillo Antes de llegar A lo que sería La sala principal De vuestra oficina Que tiene una puerta Con estas ventanucos Así de cristal Donde se puede ver Un poquito a través Es un poco translúcido Pero no No del todo Te encuentras con Con Malone En el pasillo Él viene de la escalera Del Que tal callejón Donde está el restaurante chino Como si hubiera entrado Por ahí Os encontráis los dos Como si hubiera entrado Por ahí Os encontráis Y Entráis en la En el despacho Qué raro tú tan pronto Por las mañanas Digo en la puerta Ya pero aún así No sueles venir No tienes necesidad De estar a estas horas Aquí A lo sé Tú dijiste Veniros pronto Pues yo me vengo pronto Además Aprovechad Te lo agradezco Te lo agradezco Estupendo Es la actitud Que me gusta Espero que todos los demás Tengan la misma actitud Que tú Malone Vamos a prepararlo Espera Sentado Abrís la puerta ¿Me ayudas a colocar Los dosieres En la mesa? ¿Las mesas? No Esperaba esa respuesta De ti Pero ya Ya cambiaremos No te preocupes Sabes que hay un gimnasio En el set La planta No hay quien Ducha así todo Está muy apañado No se puede subir A la séptima planta No estamos Acreditados para ello No estoy acreditado Ni para estar en esta Sí Te han dado permiso Y además Te traía Tu Acreditación Luego te la pensaba dar Pero si la quieres ahora Para ti Llevo como 10 años aquí Y no me ha hecho falta nunca Pero bueno Pues ahora la vas a tener Porque formas parte de mi equipo Y todo mi equipo Tiene que tener Su acreditación Vale Pero como pone Que forma parte de tu equipo Si no te importa Cuanto suba más para arriba De la quinta planta La voy a esconder Haz lo que quieras Vale Por si acaso Espero que no me entre yo Cuando abrís la puerta De la oficina Esperáis encontrarla vacía Porque en realidad Ser Timothy Está todavía en la biblioteca Está revisando tomos Pero no Hay una figura Sentada En una de las De las sillas Mirando fijamente La pizarra Donde habéis comenzado A poner la información Sobre el caso Es una mujer Bastante alta Bastante musculosa Con pinta Bastante dura Y se da la vuelta Y os saluda Noelia Si quieres describirte Pues me has escrito Muy bien Yo no soy una mujer Morena Con el pelo largo Fuerte Mido un 85 Estoy cachas ¿Vale? Porque yo Mis ejercicios Y además Como bien Me tomo mi nativo De proteínas Y mi arroz Mi pollo a la plancha Y me cuido ¿Vale? Entonces Bueno ¿Qué? La quinoa La quinoa No La quinoa Tiene demasiada 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 Hidrato de carbono Exacto Entonces Me giro Y observo A los A los que han entrado Buenos días ¿Esta es la hora De llegar a trabajar? No teníamos Que estar aquí Hasta las 8 ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es? Pues si tenemos que empezar A trabajar a las 8 Pues O mínimo A menos cuarto Hay que estar Para Preparar las cosas ¿Quién es el que está al mando? Yo por supuesto Claro Hola ¿Qué tal? Buenos días Me levanto No me han informado De que Fuese a venir Alguien nuevo Te llega un mensaje Al móvil ¡Cling! En este momento ¿No? Bueno Si no lo han informado Me presento Mi nombre es Morgan Morgan Blake Puede llamarme usted Blake Encantado Estoy un poco Ahora No Toda ayuda Es buena Estoy estupendo Lo único que Solo he traído Dosier Para los que estábamos aquí Tendré Bueno No hay ningún problema No te preocupes Yo no me lo iba a leer No Solo iban a ser Toda mentira Me Me Entrevistaron ayer Ayer me entrevistó Una mujer Así Mayor Con un moño Que está Por la Sexta planta Por ahí arriba Sí Sí Hoy Empezaba a trabajar aquí A las 8 de la tarde Perdón De la mañana Y aquí estoy A su disposición Supongo el mensaje Al servicio del equipo En el mensaje Keta Me habrá puesto Keta te ha dado Si te ha dicho Que te ha enviado Una nueva Un nuevo miembro Del equipo Que cree que Será útil Para investigar El caso Que os ha dado Vale Bueno Según voy entrando Le quito los Me vuelvo hacia Di Di No Me vuelvo hacia Malón Lo miro así Como de arriba abajo Porque claro Está Yo estoy Súper fuerte Y está Sí Yo también Yo te quiero desde abajo Y le digo Buenos días Mi nombre es Morgan Blake Puede llamarme Blake Buenos días Morgan Puede llamarme Blake Usted puede llamarme Tepe Le quito los pies De la mesa A Sully Que supo que estará Durmiendo O no ha venido todavía Sully no ha llegado Y aguanta En esos momentos Se llega Yo creo que Ser Timothy Wall Se entra ya Desde la biblioteca Con un montón De tomos Está sobando Se ha quedado dormido Encima de un montón De libros Y comida china Básicamente Es así ahora mismo Está ahí como Supongo que sí Si 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 Sertimo no está aquí Buenos días Empezamos mal Empezamos muy mal Sara te envía un mensaje También En plan El autobús Está un poco Estamos teniendo Unas paradas Voy a llegar Un poco tarde Vale Pues nada Esperaremos A que vaya llegando La gente Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¿Puedo sacar Una cosa Del abrigo? ¿A quién le preguntas? A A A Quien está aquí En la sala Saca Saca Si es que me está molestando Malón Espera 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 Dinos primero Que quiere sacar Lo que llevo aquí Que me está molestando ¿Puedes especificar? Es que de ti no me fío No sé que quiere sacar de ahí No es nada No te preocupes Dice que no es un arma No es un arma Sacó un perrito ¿El animal? ¿O la comida? Saca un papel Le damos con esto Pero esto dice ¡Wow! Creo que está Depaseado un poco Hecho para comérselo No, no, no Es por una cosa Que estuve investigando Me he pasado la mañana Buscando Y me encontraba este Pero nos va a venir bien Para una cosa Que va a pasar luego ¿Le has dado de comer? Le has dado Habrá que poner un poco de agua ¿Se permiten mascotas? ¿Esto está reglamentado? No es una mascota Es un... Igual puede ser un activo Del caso ¿Eso está vacunado? A mí no A mí que no se acerque Si no está vacunado Tiene todos los papeles En regla A ver ¿Vacunado o vacunado? No lo sé Estaba al lado De un contenedor No le he preguntado Tampoco ¿Qué raza ¿Qué raza de perrito es? ¿Qué tamaño tiene? Háblanos del perrito A mí es un poco Un poco patada Y la raza es hijo De mil padres ¿Vale? Entonces no se sabe muy bien Tiene los dientes torcidos La mirada perdida Está muy agradecido Porque antes tenía frío Y ahora no Y además Se ha comido un bocadillo Que llevaba yo En el bolsillo de la chaqueta Entonces Se acerca corriendo A ser Timothy Además Porque viene con los libros Y una caja de comida china Y se acerca corriendo A saltar Y intentar No, no, no Que no le he visto Muy desagradable Y el perro en algún momento Fue blanco Pero ahora Adérgico a los perros Empieza Empieza A venir más bien Estoy No sé qué hacer Ahora 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 vuelvo Ahora vuelvo Y me salgo Fuera A evitar un poco Y a morderme Se cierra la puerta ¿Vale? Y oís Y al minuto Se vuelve a abrir la puerta Y entra Olivio Arreglándose la chaqueta Bueno, todo arreglado Bien Vamos a ir viendo Cómo vamos haciendo esto ¿Habría que lavarlo un poco Por lo menos O algo O crees que Llevará algún tipo De 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 ¿Qué podemos hacer con el Terminado? Malón ¿Qué hacemos? Tú déjalo De momento Ya está A ver Lo que pasa es que yo estuve Investigando anoche Estuve investigando Consultando mis fuentes Y tal Y resulta que la casa esta Que Que Tenemos que investigar Es chunga La casa del Belén Belén Sí Es chunga La casa esta Es Chunguísima Y al parecer Pues Come perros Entonces yo he pensado Que No, no, no Yo he pensado Que si Si llevamos un perro Pues A lo mejor En vez de comérselos A nosotros Se come al perro En el momento dado Y Eso que nos ahorramos De que no se nos coma A nosotros ¿Y cómo? Pero ¿Quieres utilizar este perro Para qué? No, no, no No, no Utilizarlo No Utilizarlo Es una palabra muy fea Pero si pasa ¿Tú qué prefieres? ¿Que la casa se te coma A ti o que se coma al perro? No, no se te va a comer a nadie ¿Por qué? Una casa se va a comer a nadie ¿Pero de qué estás hablando? Exacto Exacto Las casas no comen gente Ni perros Así que el perro No corre ningún peligro ¿Ves? No, no Vayamos Sara, tú en ese momento Llegas corriendo a la oficina Porque te has encontrado Con un poco de tráfico Cuando vas en el autobús ¿Vale? Y vas un poco tarde De hecho, les he enviado Un mensaje a Olivio Diciéndole que ibas tarde Llegas corriendo con la bolsa Con la chaqueta Y tal Entras en la oficina Y te encuentras a todos Alrededor de un perro Que está comiendo De una caja de comida china Que ha caído al suelo Y además Hay una mujer Alta y corpulenta Así musculosa Y con cara de Tía dura Que está También en la oficina Hola, lo siento muchísimo De verdad No ha sido culpa mía Al autobús Ha habido un atasco Luego además Ha habido un Tenido que hacer un Un bordo En fin Ha sido todo un caos Pero traigo Un Hola Tenemos Hay un perro Y una señora Hay un perro Y una señora Perdona Sara Parece que Nos ha mandado desde arriba Una nueva compañera Para el equipo Es Morgan Blake Le gusta que le llamen Blake ¿No? Creo recordar Me llamo Morgan Blake Me puede llamar Blake Encantada Blake Muy bien Usted es la becaria ¿Verdad? Sí Sí Bueno Yo prefiero que me llamen Aquí no hay becarios Aquí somos todos compañeros Somos todos Hablando de lo cual Ya veo Cómo está el equipo La mar de bien Organizado Y aquí está todo Bueno Muy Tenemos aquí Una organización Impresionante El trabajo Como veo Que se organiza Pues mira Un perro aquí Y esto es una teoría Es acerca Hablando de la urbanización Si estuvieramos en la guerra No se aceptaría Evidentemente Blake, perdona Hablando de la urbanización Esta que estás mencionando Os he traído He hecho un dossier Un informe completo De La situación De la casa Todos los vecinos Que viven actualmente En el barrio Todos los He estado mirando La biblioteca De la Universidad Invisible Y he sacado también Una lista De todos los monstruos Que nos podemos encontrar Los seres sobrenaturales Hechizos para convertirlos Puntos débiles Etcétera Etcétera Que está encima De todas las mesas Pero muchas gracias Por tu trabajo Esto es trabajo Gracias Bueno, aquí falta uno más Para Sí Toma Morgan Este para ti Hacenme una tirada Blake, por favor Blake Perdón Blake Ambos de buscar información Para ver Realmente Cuánta de la información Que tenéis En vuestros sociales Correcto Y cuánta, ¿no? Sí, los datos Joder Hablando de lo cual Leticia Leticia La pregunta ¿Qué tengo que tirar Para evaluar Si está bien escrito El documento Que ha traído Sabrina? Esa la brinda, perdón Como no hay Una tirada Que sea Pedante de mierda Pues Sí No No puedo tirar Pedante de mierda No Terrible Era por ver Si ha usado Arial Con la separación correcta ¿Sabes? O sea El documento pasaría El La revisión Académica No No No, no, no Terrible ¿Qué tendríamos que tirar? Sara Brina Es alumna De sobresalientes Yo solo lo digo Baja un poquitín La cámara Sara ¿Sobre qué deberíamos tirar? Tienes que tirar Investigar un misterio Se tira con sharp A menos que tengáis algún movimiento Que indique lo contrario O que os cambie la tirada Con la que se hace Tienes que tirar dos dados de seis Y sumarle vuestro valor de sharp Que habíamos quedado Que era astucia ¿Verdad? Voy a probar a tirarlo Con la propia De rol 20 O astuto Encanto Temple Astuto Astucia Chonquismo Y weirdo me acuerdo Weirdo lo habíamos probado Como en Ravete Vale Dos dados de seis Más uno Ok Siete Siete Y Sabrina 8 Sara Brina Sara Brina 8 Vale Con estas tiradas Cada uno Podéis hacerme Una pregunta ¿Vale? Podéis preguntarme ¿Qué es lo que ha pasado En la casa? En este caso Como no estáis en la casa Esta me la saltaría O os daría información Sobre cosas Que han pasado anteriormente ¿Vale? ¿Qué tipo de criatura Hay en la casa? Un poco lo mismo Como todavía no estáis allí Estás buscando información anterior Os daría información No del todo Certera O sin ver la criatura Pues tampoco os puedo dar Sabiendo que era Es Ginés Era el que estaba Investigando la casa ¿Qué? Ginés Alce Alce Entre lo que nos habían pasado Y tal Podríamos saber Más o menos Sacar un poco más De información Para saber A qué nos podemos enfrentar A qué es lo que estaba buscando Él exactamente Más o menos Si estaba buscando Quiero decir Un hecho paranormal O una criatura O una criatura O yo que sé Algo de ese tipo Venga Con las notas Que ha buscado Sara Que Sara Se enfocaba más En el barrio ¿Vale? Básicamente Todo lo que tú has encontrado Al haber buscado también En la biblioteca De la Universidad Invisible Todo parece indicar Que nuestra amiga La señora En un momento Que se llamaba Zenobia Zenobia Velers Tenía toda la pinta De ser una bruja ¿Vale? No sabes Si una bruja Como tus tíos O como tus compañeros O como tú Pero que los vecinos Rumoreaban Que era una bruja ¿Vale? Vale Y que la gente Dice que En la casa De doce A una Pasan cosas raras A veces Hay gente Que se mete En la casa Como Impulsada Por una fuerza Extraña Y no vuelve a salir A veces Salen aterrorizados Y no se les vuelve a ver Con la Con esa tirada Que has sacado Te diría Podría decir esto De doce a una De la noche Supongo ¿No? De la noche A mitad de mañana Me decías Como para el vermú Pues sí Sale una pata de jamón Ahí súper carísimo Y la gente Y Y Olivio Tú Sabes Que Ginés Estaba Investigando Te ha costado mucho Descubrirlo Porque toda la Documentación que tenías Estaba redactada Y estaba muy escondida Y todo era un poco Con palabras en clave Y has pasado Muchísimo rato Hasta que has podido Determinar Que Ginés Estaba buscando Un libro ¿Vale? Vale Algo relacionado Con un libro Algo relacionado Con un libro Muy poderoso Un libro Oculto Y un libro Del que no se habla Y que nadie parece saber Muy bien Que contiene Pero que está claro Que es poderoso Y que mucha gente Lo quiere Ginés pensaba Que ese libro Estaba en la Mansión Belers Y a partir de ahí Pues Se puso en contacto Con la descendiente De Zenobia No sabéis Si llegó a ir A la casa O no Pero no se ha vuelto A saber de él Desde hace unos Cuantos días Vale Igual Pero lo anterior Es un poco más Concreto Igual Sara Ha encontrado Cosas que yo No he encontrado Pero podéis Abrirlo En la página 327 Ahí Tengo un puesto Más o menos Que creo Que es la parte Más interesante Que yo creo Que Ginés A veces Estaba buscando Un libro Hay al menos Tres faltas De ortografía Aquí jefe Las primeras 12 páginas Ya he encontrado Tres No sé yo Si esto es Si no vas A colaborar En nada más Sigue por ese camino Y quiero que me cuentes Al final Después de las 428 páginas Cuántos fallos La puerta se abre De golpe Ahí veo otro Suli comienza Un sándwich A vuestro lado Mira al perro Le hace Y se va Hacia el archivo Perdón Pero Sullivan No puedes entrar Ahí sin Autorización ¿No? ¿El perro le sigue? Sí El perro le sigue Se levanta Y va detrás Porque lleva un sándwich En la mano No puedo acercarme A él Hay un perro De por medio Suli Lleva la misma ropa Que la noche anterior Pero huele No cuando sale Del archivo Huele sensiblemente Mejor ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Cuando sale Del archivo Lleva unos pantalones De golf Un chaleco Negro Y una camisa Impecable Y huele bien No huele a Pero eso de ahí No eran fundas Para libros Pero este señor No de faltas Esa es nueva Sí Suli Hola Soy Morgan Blake Puede llamarme Blake No Yo soy Noa Sullivan Puedes llamarme Suli Debería usted De cambiar Esa versión barata De Invictus Que se ha echado hoy Mi versión de Invictus No es barata Es robada Pues por eso Invierta usted un poquito En su higiene personal Por favor Se nota que esa Colonia No es de calidad Y seguro que la ha robado De cualquier Comino así De ahí abajo Antro Bueno aquí ¿Se trabaja o qué es? Me cae viendo ¿Se trabaja o qué? A ver Ok, ok Yo elijo ok Bien Vamos a ver Cojo el dossier Cojo el dossier Y mientras no se avanza Lo cojo Y empiezo a subirlo Y a bajarlo Para trabajar Los hombros Porque como es tan gordo Y pesa Yo creo que esa no es La función de No Blake está En uno de los escritorios Leyendo el dossier Mientras hace Flexiones Entonces como no avanceamos Bueno cuando Cuando vayamos a avanzar Me avisáis Porque es mi hora De hacer hombros No yo me siento Yo me siento A leer el dossier Que yo además Mientras hago de parte Estoy concentrada Yo me siento A leer el dossier Y a tirarle trozos De pan al perro Creo que No lo sé Creo que sería buena idea Ir a entrevistar A la dueña De la casa Estoy en ello ¿Qué? ¿Cómo que estás en ello? ¿Qué significa Estás en ello? No estás viendo Ni estás entrevistando Ni hay una señora Mira el móvil Me voy a LinkedIn ¿Tienes respuesta? ¿En lo qué? ¿Tienes respuesta? De Patricia Belers Le enviaste un mensaje ¿Verdad? Pidiéndole Sí, le envié La asistencia de amistad ¿Te ha devuelto La asistencia de amistad? Le mando un mensaje Me gustaría hablar Con usted De un negocio Respecto a la mansión Belers Y me hago Otra selfie Y se la mando también Bueno Yo estoy acostumbrada A las formas alternativas De hacer las cosas Así que supongo Que esto también lo es No, no es como se hacen las cosas Yo quería salir de aquí rápido Pero va a ser imposible ¿Qué pone aquí de un libro? ¿Qué pone aquí de un libro? ¿Un libro? ¿Qué pone aquí de un libro? ¿En qué página? Voy por la 48 Solo, corrigiendo Vale Como no estabas En la investigación Que he estado haciendo Me ha parecido entender Que Ginés Alce Estaba buscando un libro En la casa Belers Cree que estaba allí Un libro que parece Que debe ser Importante Que hay mucha gente Que lo busca Suli, tu móvil suena Con la notificación de LinkedIn Donde Patricia Belers Te responde En qué estarías interesado Qué tipo de negocio se trata La casa lleva en vento Muchos años Pero solo se la enseña A clientes Que realmente tengan interés Le respondo Soy amigo de Ginés Alce Y le mando la dirección De una cafetería céntrica En la que siempre haya mucha gente Vale Suli, sabes que me gusta Que en las reuniones de trabajo No estemos con los móviles Podría ser para la ropa Es que conocí ayer Un stripper Arturo se llama Madre mía Madre mía Suli, por favor Unos deltoides Unos deltoides, jefe Madre de Dios Hombre, yo creo que eso Hay un ejemplo Con el remo Se trabaja muy bien Evidentemente Tienes que conocer a Arturo Tienes que conocer a Arturo A mí todo esto Seguro que va a mi gimnasio Me parece muy interesante Pero veo poca Pocas ganas Como poca Y si hacemos algo Porque no estamos haciendo nada Y deberíamos estar haciendo Cosas Estoy intentando Concertar una cita Con Patricia Belers Para que nos cuente Por qué dejó a Ginés Al caer en su casa Vamos a ver Suli Llevas aquí muchos años Deberías saber Cómo funcionan estas cosas también Estoy con la lecaria Un momento, por favor Coño, callaros todos Un momento, joder Se puede hablar aquí Las cosas se hacen por orden Suli No sé cómo trabajarías antes Pero aquí las cosas se trabajan De forma diferente Ping, notificación Deja el móvil No lo toques Suli Perdón Aquí las cosas se hacen Con un orden Me da igual Cómo trabajarías antes Si A mí El stripper Me da igual Pero Dime las cosas Dime qué quieres hacer Dime cómo quieres hacerlas Y en contra Cuando sepamos Vemos cómo se hacen las cosas El resto Actuamos en consecuencia Sara Brina Ha hecho su trabajo Me dijo ayer que iba a investigar Y perfecto Como sea Perdón Tepe Malón Va a su puto aire Y no sé qué hace Si el timo Por lo menos Está buscando faltas De ortografía Cállate un momento Que estoy hablando Yo Vamos a Déjame terminar Muy bien Vamos a trabajar en equipo Vamos a hacer las cosas En condiciones Yo te traigo información Cuanto antes Cuanto antes Solucionemos el caso Mejor para todos Y luego ya Podemos Dejaros otra vez A hacer Lo que os dé la gana A ti Ir al gimnasio A ti Buscar mierdas por internet Y buscar 5G O lo que quieras Y tú Follarte a quien te dé la puta gana Con el debido respeto Con el debido respeto Creo que deberías Hablarle mejor a Malón Que ha conseguido un perro Pero tú has visto el perro ¿Cuántos perros Ha traído usted Jefe? ¿Pero para qué Voy a traer un perro? Yo aquí veo Solo perro Y claramente tiene cara De que lo ha traído Malón Pero está claro Perros lo han traído Pero está claro Que esto está lleno de animales Abro el móvil Abro el link Y enseño el mensajito De Patricia Diciendo que En 20 minutos ¿Y esto por qué No lo puedes comentar antes? ¿Por qué no dices Voy a tirar por este Por esta rama de investigación? Porque se me ocurrió Ayer a las 5 Cuando me desperté En la cama del marrón Bueno pues Ya sabes que Mi teléfono está abierto Para vosotros Cuando queráis Me mandas un mensaje Y ya está Vale La próxima vez Te mando un mensaje A las 5 de la mañana Cuando tú quieras Entendido Por el bien de la investigación Entendido jefe Se me ocurre Se me ocurre Se me ocurre Que mientras aquí Zully está Entreteniendo A la dueña de la casa La dueña no estará En la casa Ni se acercará a la casa Y podemos entrar Y colarnos en la casa Muy bien Eso es Una operación De inmersión Se llama No sé Dice Inferno 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 Ya en la casa Incursión 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 Sobrina Confía en ti Llévate a Malone Y a A Blake Contigo A inspeccionar la casa Vale Yo puedo Puedo hablar un momentito Con ellos Sí Claro A mí me gusta Hacer las cosas De forma Lo menos Llamativas posibles Vale Entonces Con esto quiero decir Que en vez de entrar Dando patadas Y Tirando Ventanas Abajo Pues que igual A lo mejor Quieres confiar En mis Facultades Para poder Entrar De una forma Tranquila Y discreta En la casa A que vamos Tú también Tienes un juego De lanzuas Sí No 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 Se supone Que vamos A ir a una casa Que come perros Y tú quieres Entrar Llamando Con cuidadito No llamando No Bueno Bonita Bueno Pero vamos A intentar No romper La casa Enfadar A la casa Si la casa Come perros Pues vamos A intentar No enfadar A la casa Claro que no Si le llevamos Un regalo Bueno Yo estaré Me rompo El perro De mi mochillo Bueno Yo cojo Yo cojo Mi mochila Con todos Mis batidos De proteínas Y todas Mis Cosas Y de muerta Bonita Vamos Es lo que más Necesita Una casa De batidos De proteínas Igual Es falta De la casa De decirme Que Te hace falta Algo De fuerza Yo te acompaño Y te protejo Bonita Vamos a ver ¿Tenéis furgonetas O tenéis corset? Yo no Yo sí A furgonetas Me parece No más Yo es que tengo Una Harley clásica En la puerta Y nos podemos Ir los tres Pero si me dais la dirección Yo voy en mi moto Voy a ser gratis Y os espero Ayer Vale 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 Ahora sí Templo Bueno jefe Vamos Sara ¿Te vienes conmigo? Te llevo De paquete La Aquí Tengo un casco Para ti Si quieres Abro la puerta De la furgoneta Vuelo La furgoneta Cierro la puerta De la furgoneta Sí Voy contigo La furgoneta No huele La furgoneta No huele mal ¿Vale? No es una persona Sucia Malón No es Bien Ahora Cuando hablaste más lejos Se te corta mucho Cuando te acercas más Y se te duele mejor Vale La furgoneta Solo está Desordenada Y hasta arriba De papeles Por todas partes No está Sucia Ni huele mal Malón Es una persona Muy aseada Según su propio criterio Que es Lucharse cada Dos, tres días En En la oficina Abro la puerta De la furgoneta De todas maneras Yo creo que esa furgoneta Sí, no Yo voy en moto Contigo Yo creo que esa furgoneta Ha pasado el mismo Control sanitario Que el perro Vete conmigo Sara Yo voy a hablar con el profesor Hey Walsh Le tengo un golpe en la espalda Profesor Sí, Timothy Walsh Si no le importa Se viene Se viene a hablar con Con la rica Mira Mira a mi jefe Ah Cogemos un Uber Estamos ahí todos En diez minutos Podemos ir a mi coche Bueno, tengo coche, furgoneta O camión Lo que queramos Lo que decidas ahora mismo Es lo que tienes Lo que tú decidas Es un Uber negro Con las ventanillas pintadas Sí El típico coche De guardia civil americana Grandote Negro Con los faros enormes Pues en este momento Vamos entonces a dividir la acción Un grupo os vais a ver A Patricia Velers Otro grupo vais a la casa Los que vais a la casa No sabréis Lo que han descubierto Los que estén hablando con Patricia Así que actuaréis En principio Sin conocer lo que está Ocurriendo El grupo de Patricia Llegáis a la cafetería Es una cafetería céntrica Muy grande Con mucha gente Y bueno Te has visto la foto de Patricia Que es una señora Pues muy elegante Tiene cierta edad Pero se conserva muy bien Tiene el pelo rubio Liso Muy bien peinado Y está tomando Un agua con gas Y está mirando al móvil De acercarme Le voy a decir a los otros Ya sé que Ya sé la opinión Que tenéis de mí Pero Sé hacer una cosa bien ¿Vale? Y es esta Así que intentad No joderla ¿Vale? Casi igual Vamos Le dejamos que vaya él a hablar Y nos sentamos nosotros En la barra La gente respetable a mi alrededor También da buen rollo Pero calladitos Calladitos ¿Vale? Ok 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 Vamos Me voy a acercar Señorita Belers Ella Hace así Termina De escribir algo Que estaba haciendo Ah Es el señor Suleiman Supongo Así es Suleiman Para servirle ¿Le importa si tomo asiento? ¿Ellos también son el señor Suleiman? Son mis asociados El señor El doctor Señor Profesor Profesor De Sir Timothy Walsh Sí Tom Y este es Olivia Mi secretario ¿Le importa si tomo asiento? No, no Adelante Nos sentamos Esto es un poco estreso Para los tres Apriétate un poco Hace una hermosa mañana Una no llega a tener Tanto dinero como tengo yo Hablando del tiempo ¿Qué es lo que quieren? Una mujer Ocupada Entiendo Saco del chaleco La placa Y la dejo en la mesa Me gustaría La dejo cerrada Me gustaría que fuese Un asunto extraoficial Por supuesto Pero Si usted lo desea Aquí tiene Mi identificación ¿De acuerdo? Creo que he visto Alguna parecida Ginés Alce Sabemos que estuvo En contacto con usted Y que usted Le dejó acceder Al edificio Que tiene en venta ¿No? Esa casa es La casa de mi familia Durante muchas generaciones Yo ya no vivo allí Porque vivo en un ático En el centro Mucho más moderno Y con todas las prestaciones Pero No le tengo tampoco Demasiado cariño Llevamos intentando Venderla Muchísimo tiempo Y normalmente la gente No se interesa mucho Por casas que tienen Mala fama El señor Salce acudió a mí Y pidió Si podía Ver La casa Le hice una visita Y le pillé Intentando Llevarse Parte de Las cosas Que había En el interior Salimos Le dije Que no me parecía Bien su actitud Me volvió A pedir acceso De nuevo En otra ocasión Le dije Que nuestros negocios Habían terminado ahí Eso es lo único Que se ve El caso Señora Vélez Es que Brevemente después De su encuentro Con el señor Salce Este desapareció Y mis Jefes Están interesados En saber Lo máximo posible Respecto a Su paradero Actual Cualquier información Que pudiera proporcionarnos Una mujer De su altura Sería Sin duda Tratada Con el mayor De los privilegios Como ya le digo Mi último Contacto con el señor Salce Fue cuando Le prohibí El acceso A A esta propiedad Eso fue Hace Dos días Creo ¿Quieres decir algo Ambrosio? No Lo que quiero es ¿Puedo ayudarle A De alguna manera A que le saque Más información? Depende de lo que Quierais hacer De momento No estoy intentando Manipularla Por lo tanto Tu ayuda No sería Hacia ningún Movimiento de él Si no Vale Es más Una pregunta técnica De saber si se puede hacer Si por lo menos En este caso Yo podría ayudarle Claro En el momento En que él diga Estoy haciendo tal cosa Y o él O yo Creamos que está Intentando manipularla Entonces Tú podrías decir Quiero ayudar En esta tirada De manipulación Vale Perfecto Era eso Tenemos Como ¿Cuánto sabe El trabajo Del señor Salte? No le conocí Antes de que me contactara Y no he buscado Demasiada información Sobre él No No me pareció Una persona de fiar Verá Él y yo Nos dedicamos Más o menos A lo mismo Cosas De una naturaleza Un tanto Extraña Cosas que se salen De la comprensión Habitual De la gente De la gente Con menos luces Que gente como usted Y nosotros Su abuela Zenobia Mis abuela Mis abuela Perdón Hay muchos rumores Sobre ella A la gente Le gusta hablar mal De la gente Que tiene dinero Bueno pero Eso es cierto Pero Hay una cosa Que no Que no logro entender Como Es que una persona Tan pía Y tan Tan fiel De las creencias Religiosas No llega a tener Pareja Ni a casarse Y sin embargo Es abuela Zenobia hacía las cosas Un poco como Quería Era la Única hija De la familia La única heredera Tenía toda la fortuna De la familia Y la usó En lo que En lo que le pareció El que se casara O no se casara No creo Que hable En absoluto De su altura moral No No de su altura Quizá en esa época La miraban Mal Pero Es un buen ejemplo Para alguien como yo Se hizo a sí misma Sin duda Si hubiera vivido En el mismo momento Que ella Habría sido alguien Nada quiero admirar Pero Pero sí que pondría En duda Ligeramente La legitimidad De la herencia ¿No? ¿Por qué motivo? Si nunca Si no está acreditado Que tuviera Quiero decir ¿Quiénes son sus abuelos? Por mucho que Mi bisabuela No se casara No significa Que su Hijo En este caso Mi abuelo No fuera Legitimizado Hijo Que sabemos Que me podría contar De su De su hijo ¿De mi abuelo? No venía preguntándome Por su compañero Su amigo ¿Qué tiene que ver Mi abuelo en esta hora? Verá Vender una propiedad Como la suya Puede ser Muy complicado Si Se empiezan a relacionar Muertes Con ella Y no sabemos nada De nuestro compañero Y Se levanta Cierra El móvil Que lo tenía Lo iba revisando De vez en cuando Lo cierra Tiene una de estas Si van a intentar Convencerme De que Les venda la propiedad A un precio más bajo Porque hay rumores De asesinatos y muertes Lo siento Pero no estoy interesada Estamos intentando saber Si proviene usted De una estirpe de brujas Señora Vélez Hágame Por favor Pero no De volver a sentarse Con nosotros Yo creo que aquí Ya si que estarías Intentando manipularla Si Además Cuando le digo eso Se me ponen un poco Camarillo en los ojos Y se me cierran Los párpados horizontales Y luego los verticales El párpadeario Bueno Eso Claro Desde acostado No lo veríamos Igual O si Bueno No se Es verdad ¿Eso lo vemos O no lo vemos? Como queráis ¿Eres muy discreto Haciendo eso? No sé Podrían haberlo visto Antes En alguna ocasión Yo creo que saben Que hay algo raro Vale Vale Yo le Como estoy al lado De 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 Se va a agarrar Así fuerte Como diciendo Hostia puta A la quinta vez Se acostumbra a uno jefe 4 y 1 5 Pero tengo más 3 Porque tiro con weird Al usar Atractivo Antenatural Son 8 Vale Se sienta Se os queda mirando Quizá ahora quiera Inspeccionar mi placa Abre la placa Queda un buen rato Mirándola La cierra ¿Qué significa Esos? Significa Escuadrón Táctico Holístico De Operaciones Sobrenaturales Señora Pérez Madre mía Táctico Encima táctico Es encima táctico Joder Escuadrón Táctico Holístico Encima táctico Operaciones Sobrenaturales ¿Eh? ¿Creen que hay algo Sobrenatural En la casa De mi familia Creemos que Alce era una persona Capaz Y un sabueso Con buen olfato Y trabajaba En nuestra misma Línea de mercado Por así decirlo Nuestra intención Es Si ocurre algo Primero Desde luego Encontrar a nuestro compañero Pero También Limpiar El mal que sea Que es solo la casa Con lo cual Creo que nuestros intereses Se alinean En este caso Lo que les he dicho Antes es cierto Hace dos días Que no sé nada De su compañero No tengo nada Que ver Con Su desaparición De la que ya le digo Me acabo de enterar Ahora mismo En lo que respecta Si mi familia Son brujas O no Ya le digo yo Que no tengo ningún poder mágico Si lo tuviera No estaría Un miércoles A las Nueve de la mañana Desayunando En una cafetería Intentando vender Desesperadamente Una casa Disculpe Mi confusión Es complicado Mirarlo a usted A los ojos No Percibir magia Lo que sí Que les puedo decir Es que sí Es cierto La gente Acusaba A mi Bisabuela De tontear Con las artes oscuras Decían Que las misas Que llevaba a cabo No eran Misas normales Que Quizá Estaba involucrada Con El satanismo De la época No lo sé Les puedo asegurar Que de eso Yo No tengo Ningún tipo De noticia Ni Les puedo confirmar Que sea cierto Porque Mi padre Mi abuelo Se marchó de casa Muy pronto Y Mi bisabuela Murió Sola Hace muchos Muchos años En esa casa Les puedo ofrecer Acceso a ella Si quieren Si me prometen Dos cosas La primera Es que no se llevarán Nada de la casa Y la segunda Es Que si algún día Les llamo Y les pido Ayuda relacionada Con La pequeña S al final De su nombre Me la ofrecerán Sin preguntarme Por qué Señora Gracias Y acepto su ayuda Pero me gustaría Que me lo dijera Su jefe Una no llega Donde estoy yo Sin saber Quién está Al mando Yo miro Así como Para hacerme Despistado A Timondi No puedo Prometerle nada Pero haré Todo lo posible Porque así sea Lo intentaré No soy yo El que decide Qué podemos hacer Y qué no podemos hacer Puedo hablar Con mis jefes Comentarles la situación Y darle una respuesta Patricia mete la mano En el bolso Saca unas llaves Las deja en la mesa Si consiguen acabar Con los rumores De lo que la gente Cree que hay En mi casa Me harían un favor Pero la promesa Se mantiene Y ahora lo siento mucho Pero tengo mucho trabajo Y la oficina No se lleva sola Se levanta Deja un billete En la mesa Y se va No pregunta señorita No Cojo el billete Sully deja el billete No espera Si era un agua con gas Va a dejar una propina Del copón Espera un momento Dejo dos pagos Y me llevo el billete Mira ¿Por qué eres ¿Por qué no hacerlas? O sea Eres fantástico Haciendo estas cosas ¿Por qué eres así? De pasota Porque eso era todo mentira Y no me gusta mentir Porque eso era todo mentira Y no me gusta mentir Algún día te tendría que llevar A jugar al rol Serías un bardo Estupendo Te enseñaré un día Bueno ya te explicaré Cómo va esto No se lo dices No te preocupes No te preocupes El equipo de la casa Llegáis Sara Y Blake En la moto Imagina que es una moto Estas que meten Un ruido Impresionante Sí, sí Es una jardín clásica Sin su casa Con el de sonido Auténtico Y detrás Nos imaginamos de ser discretos Y detrás la furgoneta De malón Aparcáis cerca de la casa Y como os comenté Es un barrio tranquilo Es un barrio Donde no Hay mucha gente en la calle Sobre todo son casas Muchas son antiguas Es un barrio De hace muchos años No hay apenas edificios modernos Y la casa en cuestión Es la más grande De la calle Es una casa antigua Una mansión Tiene unas rejas Que la rodean Rejas de hierro forjado negro En los portones Que son Igual miden unos Dos metros y medio de altura Y tienen un pequeño arco Hay unas decoraciones En forma de estrella En la puerta Con la inicial B En el centro Pero os fijáis Es que Si bien la estrella Está hecha De una plancha De metal O sea Es entera Justo detrás Como decorando Hay una estrella Igual invertida Que se ven las puntas Saliendo por entre Los huecos De la estrella Normal El jardín El jardín está Muy crecido Hay algunos árboles Y hay hiedra Que crece Por la fachada De la casa Parece que nadie Lo ha tocado en años Pero no No parece sucio No parece que hay animales No da la sensación Simplemente la sensación De que se hubiera abandonado Y estoy olvidado Por el tiempo No hay No se veis Con restos de latas O Para una casa Tan abandonada Durante tanto tiempo Pensáis que quizá Alguien La usaría como patio de recreo O se colarían los jóvenes Por la noche Para hacer botellón Pero no Está todo bastante limpio Simplemente la vegetación Ha crecido mucho Hay una pequeña escalera De tres, cuatro escalones Que lleva hacia la puerta Es una enorme puerta De madera Oscura También No sabéis si es negra Porque la madera es negra O es negra Por todos los años Y años Pero esto lo vemos Desde el portón Desde fuera Sí, sí Y la casa Es de ladrillo Bastante elegante Tiene una glorieta Creo en el piso superior Con una cristalera Muy sucia Pero con todos los cristales intactos Las ventanas están todas Cerradas por dentro Con contraventanas Y no veis Mucho más La pregunta es ¿Puedes rodear la casa O está pegada A otras casas? O sea ¿Se puede rodear? ¿Tienes rejas alrededor? Esta en concreto La podéis rodear Ocupa toda la manzana Digamos Se puede rodear Dar la vuelta Por atrás Hay una parte De jardín Un poco más Salvaje Todavía La parte delante Igual solo hay un árbol Entonces se puede ver bien la casa Pero en la parte de atrás Hay más vegetación Que tapa Lo que sería la parte trasera Y Te voy a pedir Que leas Tu whatsapp un momento Antes de continuar ¿Dónde he dejado mi móvil? Esto tengo abierto aquí Me ha surgido una duda Que me parece importante Voy Vale Sí, mejor lo segundo Vale Vale Vale, correcto Venga Vale, pues Vamos a ir Hacia adelante Yo me dirijo Tranquilamente Al portón De hierro Imagino que Será metálico O sea, de hierro fundido Típico portón De hierro fundido Lo primero que voy a hacer Va a ser Mirar a ver Si se puede abrir Normal ¿Está cerrado? Está cerrado Y de hecho Tiene una cadena Vale Con un Que no sé cómo se llama Se han olvidado las palabras Candado Con un candado Qué bonita palabra Candado Y muy difícil Muy difícil Es una cosa dificilísima Que nadie usa nunca Sí, nada más Vale Muchísimas Aunque aún no hemos establecido Exactamente cómo funciona El tema de los ritos Este en concreto Este en concreto Yo creo que lo podrías tirar Directamente por El movimiento de usar magia Esto sería una cosa Lo que quieres hacer Es una cosa que podrías usar Tirando Simplemente Tirando usar magia Vale Los efectos de usar magia Te los puedes inventar un poco Son bastante libres ¿Los efectos qué? O sea, quiero decirme Tú lo que quieres hacer ahora Explícalo Quiero abrir la puerta ¿Quieres hacer un pequeño hechizo Para abrir la puerta? Sí, hacer un pequeño hechizo Para abrir la puerta Los hechizos aquí en este libro Hemos quedado En este juego hemos quedado Que a menos que sea un ritual De los tuyos Que hemos hablado específicamente Puedes inventarte casi cualquier efecto Y me lo vendes Y te lo puedo aceptar En este caso Lo que me has ofrecido Me parece correcto Así que adelante Tienes que hacer tu tirada ¿De qué tengo que tirar? Usar magia Tienes ese weird ¿Perdón? La habilidad es weird El atributo es weird Tienes que tirar tus dados de 6 Y sumar tu puntuación en weird Correcto ¿Qué pasa? Vale Tiro dos dados de 6 Y solo lo Vale Vale Como lo está weird Al final Habíamos decidido algo Nerdismo Nerdismo Mal rollo Vale Tiro los dados Antes de lanzar el hechizo O después Sí, por favor Antes Porque necesito saber Lo que sacas Para ver qué es lo que ocurre Vale Tres, cinco, ocho Y dos, diez Vale Con un diez Es un éxito total Vale Todo funciona perfectamente Vale Pero puedo lanzar el hechizo O no puedo lanzar el hechizo Déjame lanzar el hechizo Es que si me hubieras sacado Es que si me hubieras sacado menos El hechizo tiene consecuencias Vale En este caso lo haces tú Lo lanzas Así que adelante Samu ya se está desesperando Vale, pues Lo primero que hago es sacar una Mi daga Yo tengo una daga mía De mi familia Vale De los brindos Y me corto la mano Cojo el candado Y digo No me invitó Pero yo fui Tras la esquina Espero el momento En que no me miren Y meterme dentro Ahí me colé Y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos Y suelto el candado ¿Veis que Sara Hace eso Pronuncia esas palabras Cojo Tocada Con la mano Ensangrentada El candado Y el candado Se abre Sobre Mario Se ha roto a Mario Me identifico Me identifico con Mario A nivel espiritual Ahora mismo Mario Son todos los hechizos Todos Todos No quiere hacer Otra cosa Básicamente el motivo Por el que esta mujer Está jugando a esto ¿Vale? Sí Pues tenéis la puerta abierta ¿Qué estás cortando? Niña Ay 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 Qué escesas Decís que van cortándose Por ahí No te preocupes No te preocupes Esto Yo No No te preocupes De verdad Esto Yo Luego Mi tío Me pone aquí Una Una caraplasma De Cosas Encima Meopatía ¿Vale? Y nos ha tocado No No, no Perdona Pepe, pepe Por si acaso Pepe Guarda el perro Porque no Al saber Lo que hace Con el perro El perro Porque No Perdón No sé Y la homeopatía Esto es todo mentira Esto es citoterapia Estos son plantas Tiene principios activos Esto es de verdad O sea Con lo que yo me O lo que a mí me ponen mis tíos Eso Eso cura de verdad Te vas a pillar el tétano La magia de verdad La magia es de verdad La psicoterapia es de verdad La homeopatía ¿No? Eso es Agüita Bueno, esa es tu opinión Que te vas a pillar el tétanos Vas a pillar el tétanos Que te has restregado ahí Contra el candado oxidado La mano Ay, ya, ya, ya Ay, no No te preocupes No te preocupes Yo me he hecho heridas más grandes Cuando estaba en el campo de batalla Y aquí estoy ¿Te encuentras bien, Sara? Sí, sí Estoy perfectamente Esto es el día a día No, se está exagerado Tú también Pero cuéntame Bueno Bueno, pues ahora que Ahora que ya tienes Ya que está el corte hecho Y la idea abierta Vete a ver la otra La otra Ya está No, no te cortes otra vez No, no, no Ya vamos a buscar el tétano Si no, hasta ahí ya Hasta ahí yo llego, eh Pues nada Entramos Vamos para adentro No se te oye, Fran Tú vas a abrir la puerta Y yo me quedo Curiosizando por el jardín Vale Pues nada Voy a Por el jardín Vale Pues de hecho No sé Si puedo abrir la otra puerta Sin cortarme La otra mano ¿Puedo? Abrir la otra puerta Sin cortarme Yo creo que todavía Está sangrando Así que Te dejaría Sin tener que cortarte Pero tienes que volver a tirar Vale Dos Cinco Dos Cinco Y Dos Cuatro Dos Dos y dos Cuatro No me habías dicho que tenía que sumar el will Sí Sí Nueve Ha sacado un dos y un cinco, ¿verdad? Sí O sea, tal vez como lo he dicho Que estaba sumando dos Cinco Más tres Más dos siete Nada Es un nueve Un nueve Eso Porque en weird Tienes De dos Me he sacado un dos y un cinco Y dos Vale Pues De acuerdo Con un nueve Sí que hay algún efecto No deseado De tu hechizo Estás cansada La sangre no es tan fresca Estás cansada Porque la magia Te exige mucho de ti ¿Vale? No deja de ser algo Que te sale de dentro Así que puedes elegir Entre que el efecto No sea tan potente Que te cause uno de daño O que la magia Traiga atención Que no esperabas Que llame la atención demasiado Me voy a comer el daño Te vas a comer el daño Márcate uno de daño Sí Esta vez cuando intentes Abrir la puerta ¿Dónde está eso? Eso me lo puedo Marcar como en En la ficha En la ficha tuya De Sara Verás que arriba Hay una opción Que pone daño Que tiene unos cuadraditos En las tres columnas Que hay La del medio La primera de todo Un momento Envió más info No Uy ya vienen por aquí Bajo Ah vale Te lo vas marcando De izquierda a derecha Y cuando pases Tienes al cuatro Te pones inestable Me pongo inestable Vale Sí, sí Perfecto Gracias Venga Al intentar abrir La puerta Y pronunciar las mismas palabras Nunca habéis intentado Hacer dos hechizos Tan seguidos ¿Vale? Y notas como La herida Que ya la sangre Estaba comenzando A resecarse un poquito Al intentar Salir de nuevo Para poder Activar el hechizo Empiezas a sangrar Más de lo normal ¿Vale? Empiezas a sangrar Muchísimo la mano Empiezas a caer Por la cerradura Y te sientes Un poco mareada Te marcas uno de daño ¿Vale? Bueno esto igual A lo mejor discreto no es ¿Vale? Pero es que Yo todavía estoy practicando Pero con la práctica Señora A la perfecta ¿Me dais? Yo la agarro Me acerco Y la agarro Porque la veo Que se va a caer Intento ¿Te encuentras bien Sara? Un pañuelito Y un poquito de agua Y esto está hecho Igualmente clic La puerta Espera que miro en la mochila A ver si yo hago algo Toma batido de proteínas No batido de proteínas Lo iba a decir Mira El saco del tamper con arroz De la pechuga De pago Todo el batido de proteínas Saco un paquete de clines Digo ¿Te sirve esto? Me sirve Me sirve Y un batido de proteínas También Igual una Coca-Cola Perdón Un refresco Un refresco Similar Pero legalmente diferenciable De la Coca-Cola Vale En el momento En el que Abrís la puerta Oís Muchísimos relojes Sonando todos a la vez Yo pensaba que era la lluvia Yo pensaba que era alguien Que estaba tecleando Al mismo ritmo todo el rato Es más Como no veía a Fran Digo Joder Que clase tiene El tío Esto ya para mí es una incursión Y yo cojo directamente Mi pistola Cañón ¿Vale? Porque a mí esto ya es una incursión En terreno hostil Y Muy discretamente Lo siento Bonita Pero me saco mi pistola Porque esto ya No me está No Si toda la protección Me parece Me parece perfecta Estupendo Vale Quiero Vemos de dónde viene el sonido De Vemos relojes ¿Entráis en la casa? Sí, claro Vale Os estoy dejando un plano De la casa ¿Vale? Para que os hagáis una idea De dónde estáis No hace falta que se vea En el stream Porque creo que no tenemos opción De mapa ¿Es correcto? No hay problema Ahora mismo ¿Vale? Y entonces Entráis en la casa ¿Vale? Samu ¿Puedes venir otro momentito? Por favor Sí Hay un pequeño recibidor Con una Arcada Abierta Que da A Creo que sería La sala principal ¿Vale? Hay unas escaleras Que suben hacia arriba Es Es de estas escaleras Que dan al piso superior Pero No hay separación Entre pisos Por lo menos en esta estancia ¿Vale? Digamos que vosotros veis Parte del piso de arriba Y el techo es alto Como si subiera Hasta las dos plantas Esta zona No tiene separación Entre los dos pisos A la derecha Perdón ¿Habría algo en el jardín? ¿O me puedo desmeter yo Para la casa también? En el jardín No ves nada Lo que ves es una ausencia Total De De Animales No hay Rastros De De heces de animales No hay roedores No se oyen pájaros En los árboles No Ves Ratoncillos Eso es lo que te da Un poco más La La sensación ¿Vale? Es como si hubiera Un lugar Que ha crecido mucho Y está como detenido En el tiempo Aparte de eso Vale Pues entonces Quiero plantarme En el portal Y echarme al suelo Al suelo Dentro de la caja Vale Te echas al suelo El suelo es de Madera Oscura No hay Ni una mota De polvo ¿No? No Pero no es mierda Lo que no hay Es eso Claro No se te oye Fran Vuelve a comenzar Perdona No se te oye He entendido Que preguntabas Que no hay polvo Pero No se porque es Ahora se te oye Ahora cuando Cambiemos de escena Iré a buscar El otro Ahora mismo Te estamos oyendo Perfectamente Pero Dime Dime Digo Menuda mierda No hay Ni una mota De polvo Así no sabremos Quién es Es que vino Claro Creo que Lo que quiere decir Es que Si no hay polvo No vamos a ver huellas Exacto Creo que como Plan B Y lo suelta Y lo pongo en el suelo El día ¿Quién lo ha puesto en el suelo? Al perro ¿Pero qué perro es? ¿Cómo es el perro? Yo me imaginaba A un perrete pequeñito Vale Vale El perro No está nada contento Te mira No le caes mal Porque Ha estado cerca tuyo Y ha comido bastante Bastante más Que en las últimas Semanas O incluso meses Entonces Te está debatiendo Entre este sitio Me da mucho mal rollo Pero este pavo Me ha conseguido comida Entonces Te está mirando así Como de Y lo notas Que Clava ¿Sabes? Aquello de que Se sienta Se echa al suelo Y como de No Y se queda ahí Al lado de esto Joder la moto De Blake Blake Se acaba Se acaba de piñar Se ha ido Se ha ido sola El perro El perro El perro ha cogido la moto Y se ha ido Por eso Las caritas a mí Son bastante peor que eso Vale Vamos a mirar Primero Antes de Entrar más Vamos a Mirar un poco alrededor Y quiero Quiero hacer una prueba Que puede parecer absurda Pero quiero Me voy a arrancar Un botón De De la chaqueta O lo que sea Y Lo voy a Dejar caer A ver si cae Cae Si cae perfectamente Vale Perfecto Vuelvo a recoger mi botón Y me lo guardo El ruido no se oye mucho Porque los relojes Es bastante ensordecedor Y bastante molesto Cuando va pasando el tiempo Vale El tiempo pasa Vale De acuerdo Estamos Perdona En el mapa que has puesto Estamos en la Entrada Ahora mismo En la parte esta primera Que pone dentro Si Correcto ¿Alguno lleva reloj? Y no vemos relojes Desde aquí Si De hecho Desde aquí Veis un par En la En la pared De la sala Esta siguiente Están en hora ¿Te acercas a verlo? Si Están en hora Voy a sacar mi teléfono Y voy a mirar A ver si funciona Si Y están en hora Están en hora Vale Vale Entiendo que desde Que Entiendo Que si Nuestro compañero Buscaba un libro Tiene que abrir Una biblioteca Lo que no tenéis Es luz No tenemos luz Las luces están apagadas Las ventanas están cerradas Si tocáis algún interruptor La luz no se enciende La lógica os dice Que si es una casa Que está a la venta No tienen la luz Puesta siempre La dan Cuando tienen que enseñarla ¿Vemos el cuadro de luces? Aquí no No pienso bajar En el sótano A buscar En cuanto de luces He jugado A pasmofobia Y esa Vale Pues yo voy a lanzar Recordad que tenéis Voy a lanzar Porque yo soy Una tía que he estado En mil batallas Vale Y a mí Sí Mucho reloj Pero Actividad Acción Pues Ya te digo Entráis Y a la derecha Entráis lo que sería Que pone En el mapa este Pone Foyer A la derecha Hay como una mesa Grande Con sillas Un estilo muy antiguo De hace más de un siglo Pero se nota Que son muy lujosas Son muy caras O fueron muy caras En su momento A la derecha ¿Dónde estamos? Ahora mismo Estaréis en la zona Donde pone Entre Foyer y Dining Por ahí estáis ¿Vale? Vale A la derecha Veis Una pequeña salita Donde hay un mueble bar Con unas bandejitas Con copas Y con esas botellas De cantadores de cristal Vacíos Vale Las botellas Eso te iba a decir ¿Las botellas están vacías? Las botellas que están Encima del mueble bar Están vacías En el interior No lo sabéis Abro En el interior Solo hay Una botella A medio llenar Con un líquido Marrón oscuro Translúcido Y la etiqueta Está muy gastada Por el tiempo No se puede leer No te lo bebas Lo abres Y lo hueles Y huele a ron Muy fuerte Pero como Esto tiene que llevar aquí Te cuesta abrir El tapón Está como Sí, sí, sí Voy a echar un trago No aprende No aprende Da igual Las vacías De rol que eche Da igual No aprende Todos los personajes Sacan algo Del que lo hace ¿Verdad? No puede ser Por un barceló O algo así O sea Que tampoco Tampoco pasa nada No mucho Tiene más de 100 años Te diré que no Está muy rico No está Me guardo la botella Me guardo la botella Y guardo el perrillo Pero no en el mismo Bolsillo Que la botella Y me voy a buscar Alguna estantería O algo Donde haya libros Vale Vais a oscuras Vamos a oscuras No tenemos Vamos a abrir las ventanas Es de día Es por la mañana Vamos a buscar Ventanas Aunque sea tientas Y vamos a abrir las ventanas Venga Buscáis las ventanas Abrís las ventanas Tú no estás Diego ¿Pero qué quieres? No No sé cuánto Nosotros después de hablar con ellas Supongo que iremos a la casa Sí Pero yo creo que todavía No estaríais Estaba preguntando casi Vamos a la casa Después de terminar de hablar ¿No? En principio Yo creo que Esta gente Se apañan ¿No? Tú mandas jefe Tú mandas jefe Tú mandas Hombre Tenemos las llaves Lo más lógico sería Antes de que se metan en líos Llegar y abrirles la puerta Sí porque si Esta señora me ha dado La sensación de que Si pilla estos Sin las llaves Uf Se puede liar gordísima Espero que no Estén entrando Así Sarabrina Es una alumna ejemplar No creo que estén Haciendo nada raro Si tenemos que confiar en alguien Es en Sarabrina Sí A ver Escucha A ver Malón es un poco impredecible La nueva es nueva Ni idea Pero Sara No va a colarse En una casa llenamiento de morada Al principio del caso No es una criminal Posiblemente Vamos porque estarán esperándonos Tranquilamente Enfrente de la verja Sí Bueno Tranquilamente todos Excepto la nueva Que igual está haciendo Dominadas En una farola No Sin duda Sin duda Sara controlará a esa señora Sí Es verdad Tampoco tenemos mucha prisa Porque creo que estarán esperándonos Pero vamos para ahí Vamos ¿Queréis un café antes? Acabo de consumir Podríamos tomar un té Un té Acabo de conseguir 20 pavos de esquí No sé Sí Un café A mí me rica Tengo que dejar 20 pavos Para pagar un agua con gas Y eso ya es A ver No me parece una mierda Eso ¿Podemos llegar a preguntar ¿Qué se estaba llevando? Un café descafeinado Corto de café Con leche De avena No muy caliente Por favor ¿Quiere un cortado? Un té Un té matcha Por favor Sí Me saco Me saco una petaca Y le echo Y le echo al cortado Un poco de humo Luego ya iremos A la casa Ahora ya Tú calculas Sí Vale Pues comenzáis a abrir ventanas Sí Venga Pues comenzáis a abrir las ventanas La luz va entrando en la casa Yo creo que las que primero A ver En la entrada hemos visto Que hay dos ventanas Aquí en el Dining En la sala de estar Entonces Tal cual Giramos Y empezamos a Abrir ventanas Y una vez abiertas Dos ventanas Por lo menos Algo de claridad Ya hay para Seguir abriendo más ventanas Vale Y ver más Vale Lo que pone el garaje Yo creo que no existiría ¿Vale? El problema es el de delante ¿Vale? Lo demás El garaje de al lado Sí Podría haber un pequeño garaje ¿Vale? Y nada Pues comenzáis a Abrir ventanas La luz entra en la En la casa Es una casa Muy lujosa Llena de relojes Por todas partes En cada sala hay Tres, cuatro, cinco relojes Todos sonando a la vez Y también está lleno de cuadros ¿Sonando? ¿Todos en hora? Todos en hora Y sincronizados Sonando sincronizadamente Sincronizados Exactamente no Porque cada reloj Tiene un Tic diferente Digamos Pues tiene un poco más Pero sí Van todos en la hora No se suenan todos Sincronizados a la vez Porque unos van más rápido Y otros más lento El toc-toc Pero los segundos Pasan al mismo ¿Son de cuerda O de pilas? ¿O cómo? Pues no lo sabe De pilas no ¿Entiendes que deben ser de cuerda? ¿Tenemos la cuerda? ¿Tenemos una casa Que come perros Y de cuerda Y de cuerda a los relojes? Y de cuerda a los relojes Y a la que le importa muchísimo el tiempo Y se limpia sola Y se limpia sola Eso me interesa ¿Sabes cuando abres una...? Ya te digo Quiero vivir en esta casa Aunque coma perros ¿Sabes cuando abres una ventana Que ves el polvillo brillante? El polvillo ¿Percibimos eso? No No más que en una casa normal Vale Pero hay Sí O sea, no nos llama la atención No hay el polvo de una casa Que lleva cerrada 100 años Vale Vale, de acuerdo Vale, pues creo que efectivamente ¿No os da la sensación de que igual Hemos entrado en una casa habitada? ¿Igual deberíamos informar de que hemos entrado? ¿De que nos hemos colado? Bueno, pues estamos aquí Nos hemos colado pensando que... Hemos entrado Estamos aquí Tenemos... Somos... Somos de... No hay respuesta Somos de la universidad Y... Somos de la universidad El resto se lo explicamos luego Y si se están colando Lo estarán haciendo con discreción Por lo menos ¿No? Es claro, porque... A ver La nueva... Ninguno... Ninguno tiene actitudes realmente de... Bueno, la nueva ha soltado Pero vete tú a saber cómo hacer las cosas Ese tipo de gente Eso es pegan una patada Y fuera ¿Se ponen más... ¿Me jugaría la cena de esta noche? No, no va a haber No va a haber ningún problema Ningún problema Sara Brina sabrá Qué es lo que tiene que hacer Y se quedará esperando Y no dejará Ni que Tepe Ni que... La nueva... Yo no me he hecho el protocolo Pero Sara tiene cara de saber ser el protocolo Sí Se lo sabe perfectamente ¿El protocolo? Eh... La verdad es que después de... El largo... Este... Un cafecito Una cupita Un cafecito ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? Ahora... No llega todavía con lo que... Con lo que ha soltado esta señora Una tortillita, fija Te digo yo Una tortillita para acá Sí Mientras, mientras Espera que le voy a... Le voy a mandar un mensaje a Sara Bueno, da igual No Pero un mensaje por lo menos para decirle que llegamos tarde ¿No? Vale Le voy a mandar un mensaje a Sara Vamos a llegar un poco más tarde ¿Me llega el mensaje? Sí, te llega el mensaje Sí, sí No, ahí te vendrán No, si dicen que llegan tarde es que están ocupados con algo importante Claro, claro Así que no vamos a molestar Vale, vale Pues voy a contestar Por aquí todo bien Tomad vuestro tiempo El jefe seguro que está Como lo profesional que es Estaba coordinando una operación de alto nivel Y no la interrupasa Yo creo que podemos manejar esta situación Sí, yo también creo que podemos manejar esta situación nosotros Olivia está en la barra del bar Así con cara de concentración Tortilla rellena de jamoniquel Hola campesina No le he hecho llorar ni nada Tengo un hambre Espero que sea sin cebolla ¿Qué dice Sara? Que todo bien Sí, que todo bien Habrán visto que está la casa cerrada Y estarán esperando O se irán a hacer alguna otra cosa A investigar Pues enseguida llegamos Yo creo Ahora tiene luz ¿Ven a dónde están más o menos los libros? Dais una vuelta por la casa La casa está en silencio La casa está vacía No llamáis Hola, estamos aquí y tal No hay respuesta La casa no parece habitada ¿Vale? Si abrís cajones Están vacíos Si abrís armarios Están vacíos Entráis en la cocina Es una cocina muy antigua No tiene nevera ¿Vale? Tiene como una pequeña despensa La abrís Todo está vacío ¿Abrís? Sí Abrís el grifo Y no sale agua ¿Vale? O sea, no hay nadie viviendo En esta casa Pero está limpia Está limpia Sí ¿Vale? Y efectivamente Encontráis un pequeño estudio A la izquierda justo de la entrada Donde O sea, hay una mesa Un escritorio muy lujoso ¿Vale? Tiene todos unos Tiene como una especie de glorieta Redonda Con todo de ventanales Que dan al jardín Y ahí tienen un escritorio Mirando hacia los ventanales Y el resto de paredes Forradas de estanterías Y llenas de libros Hasta arriba ¿Vale? Bueno, libros hay Aquí hay muchos libros Los libros tampoco tienen polvo ¿No? Los libros no tienen polvo Sabemos Es que no lo recuerdo ¿Sabemos el libro Que estaba buscando? O ni puñetería ¿Qué libro estaba buscando? Ni siquiera sabes Que estaba buscando un libro Sí, lo sabemos Eso sí Sí, eso salía Ah, sí, sí De esta mañana De esta mañana Perdón Eso estaba en 200 Sí, eso estaba en 246 Estaba en 246 Y lo has preguntado tú además Sí, de Rosaca De Rosaca ¿De Rosaca? ¿Libros? Aquí hay una cantidad Absurdamente grande De libros Sí Hay muchos libros Hay muchísimos libros Son libros de hace 100 años Hay enciclopedias Hay libros de viajes Hay novelas Hay muchísimos libros De leyes ¿Vale? Como si Alguien hubiera sido Abogado en su época ¿Vale? ¿Hay alguno que nos llame la atención Porque está especialmente limpio O cubierto de polvo? O algo así ¿Hay alguno que esté mal puesto? Tiradme a investigar Yo creo que aquí sí que os haría Investigar un misterio ¿Vale? Estáis Bueno, jefe Yo no creo que Si investigasen algo Relacionado con la casa No creo Que si fuesen a mirar libros Dejasen al experto De mirar libros Fuera del asunto ¿No? Hombre No creo No creo que fuesen Nada Claro, claro No creo O sea Ahí va Ahora que me estoy dando cuenta Le podría haber dicho Que tenía la llave Con Sharp Con Sharp La verdad es que sí No podéis comentárselo Podemos comentarles Sharp, ¿qué estáis? Socorro, Leticia ¿Vale? En castellano Ah, sí, astuto A mí me sigue saliendo Sharp Sí, debería salir Es que yo no tengo en castellano Porque es muy torpe Creo que tú tenías uno En Sharp Creo que todavía Tú tenías uno En Sharp Simplemente Yo he tirado Ah, vale Agudeza Agudeza Sí, agudeza Sí, vale Agudeza Sí, bien Yo un poco De eso Bueno Mientras estamos almorzando Les mando otro Se me había olvidado Tenemos las llaves de la casa No hace falta que entréis Recibo el mensaje Recibo el mensaje Sí Le contesto Ah, bueno Tranquilo Si no hacía falta Vale Que Voy a mirar las tiradas Que no las está mirando Se está mirando a vosotros Porque soy así de lista Vale Yo he tirado mis datos He sacado 5 más 1 5 más 1, 6 Vale Sara ha sacado un 9 Y Malone ha sacado Un 11 Un 11 9 más 2 son Vale Ok Blake marca experiencia Sí Al haber fallado Cualquier tirada inferior a 6 6 o inferior Es un fallo Marcas experiencia Has tenido suerte Porque para investigar un misterio Realmente no hay Cosas chungas Que te puedan pasar mucho Pero déjame mirar un momentito A ver Que he escuchado Pongo que te puedo hacer Cuartel Sí, sí, sí El margen que tengo El margen que tengo En fastidiaros Exacto Me han dicho que no hacía falta Supongo que si me han dicho Que no hacía falta Es porque no han entrado O sea que estarán esperándonos Sin problema Vale, un momento Me han dicho que tenemos las llaves Y ella ha dicho Que no hacían falta Porque no han entrado Claro Si no entras No necesitas las llaves No, claro No, no sea Ah, me Pero ¿Y si han Hacían Oh Falta Oh Eso Alguien ha entrado Antes que ellas Pregúntale Que está ocurriendo Por favor Oh Espera Que haya habido Un tipo de malentendido Pero Pero Van a salir ahora La segunda ronda De montaditos Vamos Sí, sí, sí Espera Que habéis pedido Que el mío Es de tortilla Con chorizo Había tortilla Con chorizo Había tortilla Con chorizo Mira abajo Del plato del guía Este establecimiento Vende tortilla Con chorizo Sí Me voy a buscar Por la tortilla con chorizo Venga Yo me he despistado Ya sé Con la tortilla con chorizo Ya no le mando el mensaje Blake Tú Coges Coges un libro ¿Vale? Que básicamente Es como La familia Belers A lo largo de los años Y empiezas a leer ¿Vale? Y te parece La cosa más tediosa Que encuentras Pero estás segura De que ahí Hay información ¿Vale? Entonces tú estás Leyendo Y leyendo Y leyendo Mientras tus compañeros Hacen otras cosas Sara no le digo nada Porque está ahí Pero Bueno Sara Tú estás buscando ¿Vale? Y Notas Una cosa Digamos que os ayudáis Unos a otros ¿Vale? Blake está A su rollo O sea Blake está como Metidísima En leer La información Sobre la Familia Belers ¿Vale? Y Sara Y Malón Os ayudáis unos a otros Y os dais cuenta De que aparte De una colección De libros de derecho Y aparte de novelas Y aparte de todo Hay Todo Una estantería entera Un mueble entero De arriba abajo Que está Todo lleno de Biblias De Biblias De Biblias No es nada ¿Biblias de Satán O de las otras? O Sagradas Biblias Hay Biblias De diferentes Idiomas ¿Es Sagrada o es? Parecen ser La Sagrada Biblia Hay Biblias En diferentes Idiomas Hay Biblias De diferentes Ediciones Diferentes Traducciones Diferentes Versiones De la Biblia En piel En cartón Un montón De opciones A ti Malón Te llama la atención Un libro Que está Arriba del todo Hay una pequeña escalera Para subirte Así que la puedes mover Por toda la Biblioteca Y es un libro Que tú has visto En alguna ocasión En los foros En los que sueles Pasarte la noche Investigando Y buscando Documentación Y buscando teorías De la conspiración Y es un libro Que la gran mayoría De tus Compañeros Conspiranoicos Opinan Que no existe Pero tú Lo estás viendo Con tus propios ojos Estás viendo En lo alto De De la estantería El libro El libro Cristiano De los muertos No sabía Voy a subir Por la escalita Voy a coger El libro En cuanto coges El libro La estantería Se aparta Suelto el libro Y cojo la pistola Discretamente Discretamente Sí La Desert Eagle De dos palmos Discretamente Al soltar el libro ¿Vale? Te has puesto tan nerviosa Que te levantas ¿Vale? Echas la silla Estabas muy Muy interesado En ese libro Realmente La familia Era todo Una de cotilleos Y un salseo Increíble Traiciones Y hijos Ilegítimos Y unas movidas Tochísimas ¿Vale? Al oír La puerta Como la puerta Secreta Abrirse Te levantas La silla En la que estás Sentada Se echa hacia atrás Cae en la cristalera Y se rompe Un estruendo De cristal Que cae al suelo Ya hemos manchado La casa Ya lo hemos manchado Con la limpieza ¿El libro sale? ¿Puedo seguir? El libro sale Pero en el momento En que lo ha comenzado A apartar Se ha abierto La puerta secreta La cristalera La cristalera Se ha roto Pero en plan Nos ha invadido Todo el suelo De cristales Ha caído Para abajo El suelo Ha caído Como El cristal Ha caído Como para abajo No se han roto Todos los paneles Se ha roto Solo Con el que ha chocado La silla ¿Vale? Se ha caído Hacia abajo Un poco Ha caído Fuera De la casa Y un poquito Hacia adentro No se ha dañado No se ha herido Pero ha hecho Muchísimo rollo Perdón Es que aparentemente No se jugará el rol Sin palomitas ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha movido La estradería? Inmediatamente Os viene Un olor A sótano Húmedo Cerrado Con algo Que no sabéis Distinguir Tiene un olor Nauseabundo Realmente Como si ahí abajo Hubiera algo Que os Que os Revuelve el estómago Bueno chicos Yo creo que ahora ya Sí Igual deberíamos esperar A esta gente Ahí abajo Hay algo que revuelve el estómago Yo sé que Han confiado en mí Yo sé que Olivia ha confiado en mí Ciegamente Para llevar a cabo Esta misión Pero igual Ahora sí que Le digo Que vayan viniendo Porque Igual meternos aquí Sin saber Yo prefiero este El profesor Que igual Sale un poco el tema ¿Qué opináis? Hombre Libros hay Para que esté entretenido Un rato Eso sí Yo tengo que Quiero usar Lo de conectar Los puntos Que tengo Vale No sé si tengo Suficiente información Habías Habías sacado Un punto ¿Verdad? Un punto solo Lo quiero aprovechar Para preguntar ¿Dónde y cuándo Ocurrirá El siguiente evento crítico? Que me imagino Que será la siguiente Cosa chunga Gorda Que nos pueda pasar De acuerdo Tú sabes Perfectamente Que si bajas Ahí abajo No vas a volver a salir Y sabes Que está relacionado Con los relojes Y sabes Que si os quedáis En esta casa Hasta que llegue Las doce De la noche Probablemente Os vayan mal Las cosas No sabes Muy bien Que hay Ahí abajo Pero Sabes Que todo Está relacionado Sabes Que los relojes Son la clave Me voy a ir Alejando Poquito a poco Del agujero En la pared Hacia la puerta De la calle Y mientras me alejo Voy a levantar Un reloj De la pared Uno de los relojes De la pared Me lo voy a guardar En No sé Donde quepan El mismo bolsillo Que el perro Has cogido Uno pequeñito Para que te quepan El bolsillo No hay ningún problema Te lo puedes llevar Y ya Me voy Saliendo por la puerta Además Marcha atrás Diciendo Yo ahí No voy a entrar ¿Qué pasa Tepe? ¿Por qué Te vas De esa manera Tan Que ocurre? A ver Esto es una cosa En los típulos A los que me muevo Se llama Evento chungo Es el nombre técnico EF Evento chungo Cuando se abre Una puerta Secreta La puedes investigar Y Bien Pero Si la puerta Secreta Huele mal Huele a Podrió Huele a Asco Igual Mejor Una retirada Táctica Madre mía Estás muteadísima Cris Estás muteada Perdón Digo que yo he olido Antes las puertas Del infierno Y esto se parece Un poco Entonces Es similar A mí me huele Todo a la furgoneta De malón Pero bueno Vale Lo que vosotros diráis Huele Huele a la ropa De Sully Después de tres Entonces Yo sí Creo que Vamos a hacer Vamos a calmarnos Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar Fuera Tranquilamente Vamos a mandarles Un mensaje A esta gente Y vamos a decirles Que hemos entrado Que está todo bien Pero que preferimos Esperarle Porque Aunque igual Igual eso Igual eso Vosotros creéis Que Que Olivio Pensará Que no he sabido Llevar Riendas Y que no he sido Capaz De Tomar la iniciativa Pero yo creo que demuestra Responsabilidad ¿No? Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Lo has hecho un trabajo Saco el rollo Y eso Lo has hecho un trabajo Lo has hecho muy bien Voy a mandar un mensaje A Olivio Olivio Hemos entrado Pero estamos saliendo Vení Cuanto antes lleguéis Mejor Salís Venga Un brindis Un brindis La caja del diablo Está brillando Al centro Y para adentro Venga Yo creo que Ya a estas alturas Habríais tirado para allá Estáis Llegando Y cuando llegáis Os encontráis A vuestros tres compañeros Sentados En la En la parte trasera De la furgoneta de balón Que tiene las partes Las puertas abiertas ¿Tienes una puerta lateral O portas traseras de estas? Ambas No Digo yo No Tenéis la Tienen la puerta lateral ¿Vale? Porque digamos que si están Han abarcado Durante de la casa La puerta lateral Que da la casa El portón lateral Para que no se les vea Si estás desde el otro lado De la calle Estáis sentados Dentro La puerta de la La casa La habéis dejado abierta La puerta del portón De la reja La habéis dejado abierta Yo no me he acercado A tocarla Vale Yo no he visto Lo hemos dejado Medio vuelta De esto que Que no llegas a cerrarla Que la dejas vuelta Llegáis con el coche Bajáis Aparcáis el coche al lado Bajáis el coche Y veis que las puertas Están abiertas Saco las llaves Tenemos la llave ¿Estaba abierto? ¿Ha entrado? No Para Claro Nosotros Esto hay que avisar Nos ha dicho que no entrásemos sin las llaves Oh Marrón ¿Habéis visto a quién ha entrado? ¿Cómo os lo habéis entrado? Que no hemos entrado nosotros No era lo que querías No pero Me has dicho que fuéramos a investigar Me has dicho que lo dejabas todo en mis manos La casa Pero no que entraseis a la casa Oh no ¿Habéis venido a hacer una ilusión o no? Habéis venido a investigar Y a hacer una ilusión Pero no se ha recordado Bueno Solo una vista Exactamente Bueno Estoy diciendo mal las palabras allanamiento de morada Pero Es importante ¿Cómo explico yo esto? Fílicamente La casa está abandonada No habrá llamado nadie a la policía Espero Olivia Hemos sido muy discretos Solo me he cortado la mano Le he pasado así por el candado Y ya ¿Sabes lo que tiene el títanos con eso? Que es muy flipante Que esto se cura en nada No os preocupéis Pepe Tú me has visto en las pintas Tú me has visto cómo voy Tú te crees de verdad Que me dices Vete a la casa esa Y yo no voy a entrar Disculpa 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 Y porque ella lo ha hecho con la mano sacrande Si no yo le hubiera dado una patada Porque es mi visión Yo le he venido aquí a investigar Y esta garza Se entraba No es culpa mía Porque las acciones Las haces Mientras discutís De repente oís una voz Muy cerca a vuestro De hecho estáis tan preocupados Discutiendo unos con otros Que no os dais cuenta Que se ha acercado un señor Con un perrete Eh Vosotros ¿Qué hacéis aquí? He hecho malo He hecho malo mi caja de placas Y saco Y saco Policía El señor Es un señor mayor No va muy bien vestido De hecho Da la sensación De que Quizá está durmiendo En la calle Más días que no Y lleva un perrete Con una Muy pequeñito Muy mono Muy cuqui Con una correa Y malo Tú reconoces ese perro Es el mismo perro Que salía en las fotos De las noticias Que decían Que la casa Se había comido Al perro De aquella vecina Si no es el mismo Es muy parecido ¿De dónde ha salido Este perro? Este perro es mío ¿Qué pasa Con el perro? Salud Mario No Disculpa No deberéis estar En esta casa Esta casa Es muy peligrosa No, no Pero que no No estamos en la casa Como ve usted bien Estamos en la calle Bueno Que llevo un rato Ya vigilándose Y estáis aquí Entrando y saliendo Y haciendo un ruido Que no veas Claro Estamos investigando Yo solo os vengo a avisar Vale El perro ¿Qué le pasa a mi perro? Ese perro no es suyo Ese perro es mío Saco la máquina del chip Y lo comprobamos ¿Qué nombre dice? Pues el mío Tienes una máquina De chips De perros Voy a sacar Se te corta Voy a sacar Voy a sacar Un roquia De estos Del año De la picor No No El perro es mío No te acerques A mi perro Soy el único Que lo cuida ¿Por qué? ¿Dónde está su buena? Porque yo lo salvé ¿De qué? De eso Señala la casa ¿Y cómo lo salvaste? ¿Tú quién eres? Yo soy Sara Brina Yo solo venía a avisaros Si no me queréis hacer caso Me da igual Pero mi perro no lo tocáis Se empieza a marchar Amigo, amigo, amigo Escúchame Podemos curar la casa Le pongo las manos En los hombros Podemos ayudar De verdad Yo no quiero que curéis Esta casa Ojalá la quemares Hasta los cimientos Si eso es lo que hace falta Lo haremos Pero necesitamos saber Qué viste Voy a meter la mano En el bolsillo Del pantalón De Sullivan Y voy a sacar Lo que quede De lo que le ha quitado A la señora Esto servirá ¿Qué os pensáis? ¿Que me podéis comprar Con dinero? ¿Sí? Soy británico Como otra cosa Como mínimo Un poco más ¿No? Eso estoy ¿Jefe? Tengo medio santo Yo estoy A otro lado Hablando con la jefa Hablando con la policía Para que no manden a nadie No os estoy haciendo Ni puñetero En caso Estoy moviendo Todos los hilos Para que no venga aquí nadie Voy a sacar yo La cartera Le voy a dar Todo lo que tenga En la cartera En ese momento Después de haber pagado Ayer el chino ¿Cuánto es todo Lo que tienes en la cartera? 30 euros Y algunas libras También, ¿verdad? Se lo guardo Hay una moneda de libras Por ahí Esto no es un euro Yo solo os lo digo Para que no os metáis Atención otra vez Porque Vale Hace cinco años Había una señora Que además es mi vecina De toda la vida Me cae muy mal Esa mujer Ella vive Ahí en ese edificio Tres cadenas para allá Yo Suelo dormir aquí Quiero decir En el edificio Al lado de ese contenedor Y Y siempre Se enfadaba conmigo Y el perro Venía a hacerme fiestas Y ella Tiraba de la cuerda Del perro Y le ahogaba Todo el rato El cuello Pobre perro Y un día El perro se escapó Porque la señora Es una bruja Una mala persona Y el perro se escapó Y la puerta estaba abierta Porque estaban limpiando Y se la habían dejado abierta Por la noche Vamos a ver las palabras Que utilizamos ¿Qué palabra? Perro No, no Con bruja ¿Te refieres una bruja real O una bruja ficticia? No Una bruja de mala persona Profesor Haga el favor Por supuesto La bruja real La única bruja real Que hay Es la que hay dentro de la casa Sí ¿Dentro de la casa hay gente? La bruja ¿Qué bruja? Pues nos lo estaba diciendo El perro Y el perro se metió en la casa Y la señora Se comenzó a oír un ruido terrible Y eran las 12 de la noche Porque la señora esa No tenía otra cosa que hacer Que esperar A que acabara La serie de la noche Para que quiera pasear el perro Que se hacía un pis Por todos los días Que se estaba meando Y la mujer venga a tirar Con el perro Meando por toda la calle Que no le dejaba ni mear tranquilo Y el perro se escapó Y se metió dentro Y entonces La mujer Comenzó de ruidos Y se fue corriendo ¡Ah! 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 ¡No se ha comido mi perro! No se le ocurrió ir a salvar al perro Cuando no sabe que en esa casa Siempre pasan cosas raras Y yo me metí detrás Para ayudar al perro Porque el perro era mi amigo Y cuando llegué Estaba Esa cosa Esa figura blanca Ahí En medio del De la biblioteca Y el pobre perro Muerto de miedo Que se había hecho esta pisa Ahí encima Y tuve que saltar A salvarlo Y mire Mire Mi zaqui Con sus Cosas Algo Sangre Y tiene una cicatriz En el brazo enorme Mal curada Sucia Me deja la piel Por ese perro Y este perro es mío Y a mí no me lo quita nadie ¿Han leído en algún sitio Alguna cicatriz así? Es decir ¿Alguna vez que hayan leído Algún ataque De criaturas Sobrenaturales Que pudieran dejar Que pudieran dejar Ese tipo de marcas así? Y que proviniesen De figuras altas Blancas Sí O sea Con la cosa de De la casa de Bel Air Un poco más Igual incluso sin casa de Bel Air Simplemente criatura blanca Enorme Que deje Marcas así No tienes nada En concreto Sobre esto ¿Vale? No te da la sensación De que recuerdes nada O que Que haya nada En concreto Sobre este tipo de heridas Una criatura blanca Que haga daño No estamos refiriendo Al 99 Ya de la historia Podrían ser No sé Tres goblins Con una Sábana por encima O quizá No lo sé Pero no entré en esa casa Porque yo salvé a mi perro Y salí corriendo Y tuve suerte Porque Profesor Usted ha jugado mucho A dragones y unas morras ¿Verdad? ¿Qué es eso? Ya, ya Claro ¿Me importa Si interrogo al perro? ¿Perdón? ¿Perdón? No es muy pronto Para andar bebido, muchacho No Primero, no Y segundo Me gustaría hablar un momento Como al perro Mientras no te acerques mucho Y no lo toques Me voy a arrodillar Delante del perro Y el perro te lame No No ¿Cuándo ha sido La última vez Que este perro ha meado? No sé Hace Un par de horas Un par de horas Tendrá pis No, vamos a ¿Te importa si paseo Un rato al perro? ¿Puedo pasear con usted? No ¿Puedo pasear con las piernas? ¿Para qué quieres pasear A mi perro? No sé Me interesa el perro El perro Los perros son sabios Si quieres que mi perro te haga pis Encima vas a tener que pagarme Bastante más de 30 euros Alguien tiene 50 euros En fin Si le valen libras ¿Me quedan algunas libras aquí? No, lo siento La casa que me está cerrada hace años Tendría que irme al barrio de al lado Y no salgo del barrio Tiene sentido Solo lo estás inventando Escaquearte No exactamente Pero cuando Cuando los animales huyen Lo sensato es seguirles Ese perro no está huyendo Este Este tampoco Ese perro no estaba en la casa Ese perro estaba en la casa Y ahora ya no está Este sí Si quisiera volver Volvería Sí, pero recuerda Recuerda Tepe Cuando lo has Sacado en la casa Se ha echado hacia atrás Y se ha escondido Detrás de nosotros Se ha escondido Un poquillo Porque Sabes Porque Tanto reloj Vosotros Oís un pequeño tic-tac Que sale de la Chaqueta de De malón Por cierto Hablando de tic-tacs ¿Pero qué? Profetón tinto ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? Profesores Sir Sir Perdón Perdón Ese es un familiar lejano Que hablaba Con otro tipo de animales No, no, no Me ha roto Profesor Sir Timothy Walsh Por favor Por favor Brina Céntrate Que eras la más lista de la clase Y has entrado en la casa Sin esperarnos No has seguido El reglamento Si al menos Dos faltas En el párrafo 3 Yo he seguido Las instrucciones Del jefe A mí me han dicho Vete a investigar Sé prudente Encárgate de esto Y eso he hecho No obstante Al lío Magia Hechicería Relacionada con casas Y con relojes Muchos relojes Muchos Muchísimos Una cantidad absurda De relojes ¿Les suena? ¿De algo? ¿Ha leído usted algo? Sí Una película De hace muchos años Se me va Hook Había un señor Que coleccionaba Muchísimos relojes Y los iba rompiendo En el interior Es una referencia La última película Que vi De hecho Está bien tener Alguien que sabe Encontrar la información Relevante En un mar de datos En su cabeza Sí, verdad Sí Es súper interesante Cuando Cuando Tengo mis libros cerca Así que es más fácil Pero estoy aquí Así que bueno Lo que puedo hacer Es intentar recordarlo Con mi prodigiosa memoria ¿Recuerdo algo relacionado Con relojes? ¿Y casas? ¿Maldiciones? ¿Y relojes? No recuerdas nada Relacionado con relojes Al menos no desde Donde estás Voy a sacar Voy a sacar el reloj Y a examinarlo Mucho Es un reloj Perfectamente normal ¿De cuerda? Sí Vale Voy a cambiarlo de hora Voy a ponernos a las 12 No hay ningún problema ¿No tiene alarma ni nada? No Es un reloj muy antiguo Creo Sospecho Me da la impresión Y la sensación De que a lo mejor Tiene que ver Con la forma En la que estaban colocados Los relojes En el interior de la casa O en donde estaban colocados Porque No Quiero decir Que igual es el conjunto De relojes Lo que nos da La pista Y no Un solo reloj ¿Qué pista? Podríamos entrar E inspeccionar la casa Ya que Desaparece En un libro Que Alce Estaba buscando Sí Era este Sí Yo lo he encontrado Era Era eso ¿Ese es una copia Del libro Cristiano de los muertos? Cuando lo ponga En Ibebí Te lo digo ¿Puedo hacer Una puja privada Personal antes? ¿Qué sabemos de ese libro? Exactamente A ver Lo que sabe De ese libro Ser Timothy Walsh Es que es un libro Que se creía Que no existía Es un libro Donde hay Hechizos Básicamente Es un libro Que te enseña A hacer cosas Como una Creo que se llama Mano de la gloria Es un poderoso Artefacto mágico Es un libro Que te enseña Cómo Levantar A los muertos Y es un libro Que también Te indica Cómo Conseguir La vida eterna Lo que pasa Es que al ojear El libro Malón ¿Le prestas el libro A ser Timothy Walsh? No Pero lo ojero yo Y le ojo Así puede ojear Por encima del hombre Si quiere Pero no Te da la sensación De que no es Una versión completa Por tal y como Lo que has investigado Tú sobre él Lo que sabes tú sobre él No tiene tantas páginas Como las leyendas dicen Es la versión Es la versión resumida Básicamente Es la versión resumida Tiene dibujitos Sí Sí Víctorama Bastante Vale, vale, vale Tenemos un montón De problemas Con ese libro El primero Es que si la dueña De la casa Nos pilla Sacando algo De la casa El caso se acaba El segundo Es que está Profundamente maldito El tercero Es que claramente Es lo que buscaba Salce Así que ¿Qué ha hecho resuelto? No No Falta Salce Sí, no El caso era resolver Encontrar a Salce Vale, perdón Necesitamos robar el libro Para eso No Pero es un extra Necesitamos Bajar al sótano Que sea abierto ¿Al qué? ¿Al qué? Sí Hay un sotano Vale He hablado con la jefa He hablado con tres comisarías diferentes He tenido que pedir 12 favores He conseguido que no os expedienten a ninguno He conseguido que no os Haya juicio por allanamiento de morada Ha habido ocho quejas de vecinos Llamando a la policía Creo que nos queríamos ¿Qué nos ha hecho el texto? ¿Qué nos ha hecho el texto? ¿Qué nos ha hecho el texto? A todos A esos ¿A mí también? ¿Quieren deshacer? ¿Quieren deshacer la agencia? Mario por privado Todo lo que sabes de este libro ¿Vale? Vale No podemos hacer la segunda Hay una cosa que no entendéis Chicos Somos la última mierda de esta agencia Vale Llevo 10 años trabajando en esa oficina Y nunca se ha hecho nada importante Vale No soy ningún genio No soy ningún genio Pero Allí solo te dejan hacer Lo que no es importante O lo que te va a quemar O lo que te va a echar del cuerpo ¿Vale? Y ahora nos mandan A encontrar Una reliquia cristiana Turbo maldita Nadie más está Preocupado Soy el único Yo estoy entusiasmada A mí me parece Súper interesante Es fascinante Igual han empezado A confiar En vuestra En vuestro departamento Y solamente quieren Remontarlo Porque ha surgido Algo muy importante Podríamos hablar un momento Del literal libro Eres súper gracioso No, en serio El libro Tiene propiedades antiguas Y milenarias La capacidad de hablar Con los muertos Por ejemplo No, no Esto es real Blake A ti cuando dices Lo de hablar con los muertos Te da un vuelco El estómago ¿Vale? Y a mí también Eran libros muy antiguos Permitían La comunión con los muertos Levantarlos Y reanimarlos Para convertirlos En siervos Y por ejemplo Preguntarles a tus padres ¿Quién los mató Y por qué? ¿Podría realmente Reanimir personas? Las creencias De su momento Decían que sí Implica un conocimiento Extenso del latín Pero Aunque me cueste admitirlo Creo que Sully Tiene razón No tiene sentido Que Cinco Don nadie Nos manden A hacer esto Aquí hay Algo Un gato encerrado Y cuando digo Gato encerrado No tienes que ir A buscarlo Malón Es una forma de hablar No tiene sentido Espera que se está intentando hablar Frank Que no se le oye No ¿Crees que eso es tan interesante? Es como que hablas Y empieza a bajar Fortísimo Rápidamente El volumen Es una cosa super rara No dones el dinero Cómprate un micro Sí Ahora que estás en casa Te compraremos un micro Porque esto no puede ser El señor del perro Os dice Yo de vosotros Me marcharía Yo entré a esa casa Saqué a mi perro Había un reloj Que no paraba de sonar Todo el rato Ese reloj Pim pam Pim pam Pim pam Y entonces Dí una campanada Y Fui salir corriendo Y la figura se fue ¿Dónde estaba el perro? En la biblioteca Yo mientras están Hablando de todo esto El libro lo tiene Malón Lo tiene Malón ¿Verdad? Voy a Voy a coger Voy a sacar un Un cuaderno de mi mochila ¿Vale? Y Me voy a apartar un poco ¿Sabes? Están hablando Me voy a Voy a hablar Con mis tíos Y tal Voy a sacar el cuaderno Me voy a Arrancar Dime Leticia Si todo lo que voy Perdón Dime Leticia Si todo lo que voy Diciando Te va encajando ¿Vale? Me voy a arrancar Un mechón de pelo ¿Vale? Lo voy a poner Sobre el cuaderno Y voy a lanzar Un hechizo ¿Vale? ¿Qué quieres que haga El hechizo? El hechizo Quiero que Que haga una copia Falsa Del libro Del libro en cuestión Pero no una copia ¿Inmediatamente Como si se trasladara La información De uno al otro? No, no, no Una copia por fuera Ah, vale Ok, perfecto Que pareciese El libro por fuera No hay problema ¿Vale? ¿Ahora soy mejor? Un poco mejor Yo te he entendido Por lo menos No, sí, no Sí, no Y parece que Un poquitito mejor Vale Vale, entonces ¿Qué tenía que tirar? Tira Juju Tira Weird Recordatorio de que De que las Hechs Cuando algo va mal No le afecta a ella De hecho el daño Que tú recibías antes Tenía que haberlo recibido Sí, lo tiré por Use Magic Es cierto Tendría que haberle causado El daño a otra persona Es verdad Vale Lo voy a tirar igual Un 11 Vale, no Con el 11 No hay ningún problema Vale Gracias por recordar Porque no me acordaba De ese movimiento en concreto Acabo de acordar ahora Lo aplicaré Vale, pues Con el Con el cuaderno Y el El pechón De pelo Me lo acercó Y susurro No me mires No me mires Déjalo ya Que hoy no me he puesto El maquillaje Y mi aspecto externo Es demasiado vulgar Para que te pueda gustar Perfecto Es una copia exacta Y perfecta De Por fuera Es el mismo libro Perfecto Pues Me voy a dar la vuelta Y le voy a Como que me voy a chocar Con Con malón Y voy a intentar Dar el cambiazo Bueno Él lo tiene ahora mismo En la mano Y está Mirándolo Sería un poco complicado Básicamente Vale Y además Voy a Puedo esperar A un momento En el que me parezca Que Vale Convenimos que quise hacer eso Y veremos como lo podemos meter Eso Vale ¿Qué vas a decir? Vale Pero quiero Primero Quiero que tengáis en cuenta Que Malón sabe lo que vale el libro O sea Es como cuando Cuando vas Por la Por la calle Llevas pantalones así Un poco sueltos De Echando a lo que sea Y llevas la cartera De esto Y vas preocupado De que se te pueda caer Eso es el libro Ahora para Malón Eso Eso por un lado Por otro Está Un poco Pedro A ver si tiene Sentido Para vosotros O no La señora propietaria En el libro La La abuela Zenobia Esta Era bruja Muy bruja Decidió Que quería La vida eterna Y utilizó El libro Le salió Mal El hechizo Y ahora Vaga por la casa Y De doce A una De la madrugada Cuando esperan Los relojes Sale a limpiar Y a comer Hace Hace sus tareas Quiere decir ¿No? Pasa Dobla la rumba Dobla la ropa Es que la casa Está limpísima Está como La patena El polvo A los libros De la biblioteca La mansión entera El fantasma Solo Podría bajar al sótano Y echarle un poquito De De flis flis Tengo una sugerencia Respecto a lo de que esté limpia Que quizá No sé Está un poco alocada Pero Quizá estando la casa En venta Alguien venga De vez en cuando A limpiarla Y se vaya Y por eso esté bien mantenida Y no hay una cosa sobrenatural Detrás de la limpieza Es mucho más lógico Que se encargue el fantasma Algo el número De Patricia Vélez ¿Qué quieres, Sullivan? Señorita Vélez Es un placer Como siempre Escuchar su voz Una pregunta ¿Tiene algún servicio De limpieza Contratado para la casa? Parece estar sorprendentemente Limpia Para ser una mansión Abandonada Por supuesto Cuando tenemos Una casa a la venta Nos interesa Que esté un poco limpia Y esté presentable Para cuando vengan Los posibles compradores Que últimamente No son demasiados Así que sí Eso es todo lo que Necesitas saber Eso es tan importante Para la investigación Que está llevando a cabo Su agencia Hubo una limpieza Justo antes Estoy en medio De una reunión Sullivan No, no le colgo Pero pregúntale Lo de los muertos No, le he colgado Los huesos Estaba en una reunión ¿Qué te ha dicho? ¿Ha sido el fantasma? Quiero mantener Este contacto en mi vida ¿Por qué? Porque es rica No, pero ¿Es el fantasma? ¿Es alguna cosa extraña? Parece que cuando Parece que cuando Va a venir alguien A verla Para comprar Limpian Y Salce Le dijo A ella La engañó La hizo creer Que quería comprarla Entonces vino A empezar a mangar Ese libro Y ahora desaparecido Malón No tenemos que meter Otra vez ese libro En la casa Y marcharnos de aquí O podemos O podemos Bajar al sótano E investigar Quizá Que sea más Prescindible De la luz Profesor Profesor Sir Timothy Walls Por favor Profesor Sir Timothy Walls Por favor Creo que Creo que Los dos Que Sería más interesante Que bajaseis Pues sería Malón No me parece Buena idea Bajar Creo que Tendría que bajar También Si usted A la luz El jefe Por supuesto Yo Debería responsabilizarse Oli 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 Dime Estoy muy enfadado Contigo Dime Porque no has hecho caso a nuestras instrucciones Investigar una casa no significa allanarla Se puede llegar Se puede llegar a investigar la gente que entra Que sale sin tener que entrar en la casa A lo mejor A lo mejor es responsabilidad De la autoridad pertinente De la misión Dejar las instrucciones perfectamente claras Para que una persona que está a su cargo No Supara El barrio es un poco Perdón Aunque el barrio es un poco No hay mucha gente Han pasado un par de personas ¿Vale? Y os han mirado así raro Gente con bolsas de la compra Las mayores Estáis en medio de la calle Hablando a veces un poco alto Y la gente No le está haciendo mucha gracia Y antes de entrar No, o sea, no se lo poneremos En otro momento Yo te voy a decir Una puta mierda Tuvo una conversación Un momento A mí por toda esta conversación Una puta mierda Voy a estar Haciendo control de daños Con la gente Que pase Intentando Hacerles creer Que somos Que venimos Yo que sé A limpiar Había una infestación de ratas O Que somos una pintoresca familia De Bardos Que vamos de ciudad en ciudad Y queremos comprar Esta mansión Sí, por lo que cuela Yo no aconsejo Entrar en el En el En el En el sótano Eso huele a la misma Y no aconsejo Estar en la casa Entre las doce y la una Así que podemos Por favor hacer ya Lo que queramos hacer En la casa Antes de marcharnos Y dejar el libro Y dejar el libro Esa señora Tiene muchísimos libros No necesita más Igual posiblemente El libro más importante Sea el único Que mire A ver si está o no está Cuando venga O cuando salga Si esa señora Sabe que tiene un libro Maldito en su casa Entonces está metida En el ajo Malón ¿Qué libro crees Que ha hecho Que Salce desaparezca? El Quijote Ha habido varios casos A lo mejor Se llevaba una El Quijote para niños A lo mejor Había un libro De recetas Samoanas Que a la señora Le interesaba un montón Y Salce Ha intentado Mangar ese Igual Igual había Igual El señor de los anillos Todo un solo tomo De estos tochos Si te llevas ese libro Vas a acabar Donde quiera que estés Salce Y no sabemos Si eso es vivo o muerto Me acerco un momento A Sully Salce no se lo llevó Porque el libro estaba ahí Y le digo en la oreja Así Haz lo tuyo Me voy a empezar A ser el loco Me giro hacia Hacia Malón Hacia Hacia A Malón No Sabes que nos va a meter En un libro muy gordo ¿No? Lo sé Vale Aquí no nos podemos quedar Chicos Estamos empezando A llamar la atención Bueno vale De acuerdo Ya voy a dejar el libro Voy a empezar Voy a empezar A hacerme ¿Qué libro? ¿Qué le pasa con el libro? ¿Qué dice el libro? Con la botella La botella en la mano El perro Asomando la cabeza Todo está en la casa El libro Entráis en la casa Para no dejar De llamar atención Cuando entráis Sigue habiendo El mismo sonido De relojes ¿Qué hora es? Sigue No deben ser Más tarde De las once y media Yo creo De la mañana Sí, sí, sí De la mañana ¿Dónde está el sótano ese? Que no Vais a bajar El sótano ¿Quiere saber dónde está? ¿Quiere saber dónde está? ¿Quiere saber dónde está? El estudio El estudio Encima táctico ¿Habéis visto? Jefe Encima táctico Madre mía Y enfoco Enfoco Hacia abajo No sé si son escaleras O qué O qué se ve desde arriba Se ven escaleras Unas escaleras de piedra Pues Voy bajando Poquita a poco ¿Pero dónde va? Me pongo Al lado de Jefe Yo voy detrás De la nueva Y olfateo un poco El ambiente Yo bajo también Recordad Recordad Que tenéis un movimiento Recordad Que tenéis un movimiento Que se llama Leer una mala situación Eso estaba intentando hacer Quiero intentar Olfatear Sobrenaturalidad En esta mierda Venga Pues tira Por quien quiera Que puede leer Yo tengo Una Una acción Especial Yo no voy a intentar Bajar Siete Siete Puedes preguntarme Algo como ¿Cuál es la mejor Forma de entrar? ¿Cuál es la mejor Forma de salir? ¿Hay algún peligro Que no hayamos notado? ¿Cuál es la amenaza Mayor en esta situación? ¿Qué es lo más Vulnerable? O sea ¿Dónde puedo hacer Más daño? ¿Cuál es la mejor Forma de proteger A las víctimas? ¿Cuál es la mejor Forma de proteger Mi culo? No bajar al sótano Huele a sobrenatural Esto huele a mal rollo Gente Esto no Sabes que algo Que se te escapa Sabes que Meterte en ese lugar Sin saber exactamente Qué es lo que vais a encontrar Puede ser muy peligroso Para ti Y para tus amigos Voy a sacar mi pistolón Y voy a ir en dirección Contraria a explorar la casa Bueno, voy con él ¿Hay algún reloj ¿Hay algún reloj Que sea Distinto a los demás? ¿Que esté haciendo Un ruido distinto? ¿Que suene como De un aspecto distinto? ¿Hay tanto ruido Que eres incapaz De discernir Si hay alguno Que suene distinto? Hay uno que es muy diferente Que es un carillón Que es con el que está Haciendo pesas Blake estaba diciendo Algo antes No, no Que yo voy con Al lado tuya Tengo Un movimiento Que Sabes en todo momento Que está ocurriendo Alrededor tuyo Eso es porque Te da más armadura ¿Verdad? Sí Lo que te está diciendo Es que cuando estás En una situación De peligro de combate Continuamente puedes Saber lo que está ocurriendo Y te podrías proteger Más que una persona Vale Ser Timothy Es lo que piensas Si hay algún reloj Diferente o especial O Que tenga más relación Con esta Esta puerta Que los demás No lo oyes Hay demasiado ruido He hecho un vistazo Por Sin alejarme demasiado De la librería He hecho un vistazo Por la casa Hola No hay respuesta Ahí No he tenido Un reloj de cuerda En mi vida Por tanto De esto Lo voy a preguntar Yo porque no tengo Una idea Y es ¿Se puede parar Un reloj de cuerda? Es decir ¿Se puede parar Un reloj de cuerda? Vale Voy a empezar a descuerdear Uno a uno Los relojes de la casa Para Gracias Era justo lo que estaba diciendo Hace un momento Estos dos imbéciles Están bajando al sótano Yo a la que llego A la mitad de las escaleras Me acochino en tablas Muchísimo ¿Estáis bajando? Hemos bajado Por lo menos unos escalones Que no bajéis Bajéis Que os estáis metiendo Empezáis a bajar las escaleras Cuanto más bajáis Peor huele Y Aunque lleváis Ambos linternas Entiendo que Blick También lleva una linterna Realmente ¿No veis como que Hay una pequeña luminosidad Al fondo de las escaleras? Las escaleras Van dando una pequeña vuelta Como si hicieran Un pequeño Un poco de caracol ¿Vale? Y espero Voy a cambiar la bocilla Que estás como muy Cookie happy Así que Sí ¿Llegáis abajo? No, no, no Hasta abajo no Estoy bajando Un poco las escaleras Y en cuanto llego a la mitad Me acochino muchísimo El olor Que viene de ahí abajo Es No llego a bajar No llego a bajar Mirando hacia arriba A mi alrededor Con la pistola en la mano Me acerco al profesor Y la capilla Había una capilla Debería estar en los jardines Si no recuerdo mal En la Fuera de la propia casa Sir Timothy Cuando Empiezas a quitar Todos los relojes ¿Vale? Los apagas todos Y sigues oyendo Un tic-tac Tú y Sara Soy yo Ya estás Seguro que ahora No soy No soy ninguno Sigue sonando Un tic-tac Me diga que Tú, Sara Y Malón No sé si quería ayudarles Suli Estás dando vueltas Por la casa Mirando Ahora estoy Apartando las cortinas Para ver a través De la ventana A ver si encuentro La capilla Vale Hay una pequeña salita En la que tú dirías Que sí Que es la capilla Vamos a decir Que es donde Aquí pone el garaje ¿Vale? Sería El pequeño El pequeño Pero aunque Que estáis seguros De que habéis revisado La casa dos o tres Y cuatro veces Y habéis apagado Todos los relojes Sigue sonando un reloj ¿Viene de algún sitio Identificable O solo está O está en el aire? ¿En qué zona De la casa estáis? Digo cualquiera Es igual Me voy a decir Ahí me estoy en la zona En el salón familiar Al lado de la cocina Al lado de la cocina Digamos en el pasillo Que va De De la cocina ¿Estáis un poco siguiendo A Sully? Sí A la cocina A la despensa Y al garaje Parece provenir de ahí Sí Parece provenir De esa zona Estoy en la capilla Inspeccionando todo Hoy es el tic-tac Un tic-tac Muy fuerte ¿Yo? Sí ¿Cómo es la capilla? Es una capilla muy sencilla Con las paredes Forradas en madera Con cuatro o cinco bancos Con un pequeño altar Una cruz Sencilla La verdad es que no está Nada adornada Es una capilla muy humilde Así como todo el resto De la casa es muy lujosa Y se ha gastado La pasta Esto es como muy Muy humilde Me voy a acercar Poco a poco Hacia la cruz Y el atrio Dando a ver si escucho Si el tic-tac Aumenta o disminuye A medida que te acerques Parece que aumenta La capilla también está En las paredes Está colgada Muchísimos cuadros religiosos Vale Os voy a dejar algunos A ver si los subí Si fui tan inteligente De subirlos No A Brina le pica un poco la piel ¿Dermatitis? Querida Sí Espera que busco Voy a sacar yo también Mi pistola Que es una Una pistolita De estas Pequeñitas de mano Con la punta Superfina Tipo Tipo Agente Británico En los 60 Vale Esto es Escribisoriasis Un momentito Que subo ahora mismo A Rolvent Es casi tan mala Como Murciasis Mientras Mientras me acerco al atrio Con una mano Llego a la pistola Y con la otra En el móvil Escribiéndole a Al jefe A Olivia Aquí pasa algo raro Que justo me pilla Bajando las escaleras Y Te viene No te llega Ahí abajo No te llega No, no me llega No me llega Me cacho Le he tratado No hay nada A la vuelta A llevarlo A llevarlo A llevarlo Yo quiero bajar Yo he venido A A incursión Blake Creo que no Tenemos Las herramientas Necesarias Para entrar Ahí abajo Sería mejor No me está dejando Subir la imagen O sea que os voy a enviar Un enlace Un enlace En el Discord ¿Vale? Bueno jefe Yo cumplo órdenes Si usted indica Que no continuemos Con la incursión Para el aborto Yo creo Yo bajaría Pero es que también Me parece Igual un poco mal Dejar a esta gente Ahí arriba ¿No? Porque igual Bajar nosotros solos Y que se queden ellos Desprotegidos Igual Casi mejor subimos ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Lo voy a poner En el grupo abierto Para que el mundo Que está viendo el capítulo Lo pueda ver también Si quiere ¿Vale? Es este cuadro Espera ¿Dónde? Memorias de Aleya Este es el cuadro Que un cuadro enorme Que está Justo detrás De Al lado En la parte Final De la capilla Perdona Leticia Perdona que te interrumpa Pero es que tengo que contarlo Nada más abrirlo Como hacía tanto Que no lo miraba Me ha parecido La imagen De De Sully De monstruos ese Ha sido muy confuso Ya Perdón Lo siento Tenía que contarlo Es lo único que hay Al lado de la cruz En la capilla Es este cuadro ¿Reconocer la simbología Profesor? Parece iconografía Déjame examinarlo Con calma Un momento Voy a intentar examinarlo Con calma Un momento A ver si reconozco De dónde es Te hace lo mismo Es que en cuanto Quieres hablar Te hace la voz En serio Pues tiene que ser Cosa de Discord Porque Dale un momento Toquecitos al micro Del casco Es que estás usando El otro Si estás usando El otro Pues Me cago Pues también Estás usando Tú sabes que Este cuadro Este cuadro se llama El fantasma El fantasma de Samuel Apareciéndosele a Saúl Es una ¿El fantasma de qué? Perdón De Samuel Apareciéndosele a Saúl Vaya alegoría del mundo real El fantasma de Samuel Es un pasaje de la Biblia De hecho ¿Recuerdas ahora mismo Que en las notas Que os pasaban al principio Se hablaba De este pasaje De la Biblia? Sí Y lo mira Y dice Saúl En el campo De los filisteos Temió Y turboso Su corazón En gran manera ¿Presa sedición? Y sigo buscando El origen Del TikTok Parece provenir Del cuadro Oh, maravilloso Qué bien Qué bien Qué bien Pero ¿Qué significa Este cuadro? ¿Ellón sabe Qué significa Este cuadro? Es que A mí me suena Haberlo estudiado En Historia De las Tueblas Pero No No me acuerdo No, no, no No termino ¿Recordáis el pasaje De la Biblia Del que nos hablaba El expediente? Saúl buscando Una bruja Que pudiera Levantar a los muertos Sí, sí Pero Y el libro De los Y el libro De Cristiano De los muertos Tiene esa capacidad Y yo soy bruja Voy a intentar Bajar el cuadro No, pero Una cosa más De este asunto Sullivan Un segundo Podemos ver Claramente aquí La iconografía Clásica De una De una De una pintura Extremamente antigua Mi madre Que es profesora De Historia Y de Historia Del Arte Me estaría matando Está muriendo Está muriendo Por los No, pero Claramente Podemos apreciar Todos La literal figura Blanca En mitad del cuadro ¿Verdad? Sí Como si fuera Una criatura Blanca En una Casa Sí Sí Sí, verdad No, se había dado Tu cuentas Menos yo Y he tenido La revelación Ahora ¿Verdad? Es eso Es falso Aquí en el cuadro El cuadro Lo apartas Y efectivamente Hay un Como una pequeña Hendidura en la pared ¿Sabes cómo a veces Que hacen como una especie De fuentes En las paredes Que quedan así Hacia adentro? Pues exactamente Como si fuera eso Y hay un reloj Este reloj Es totalmente distinto A todos los relojes Que había en todo El resto de la casa Está hecho de madera blanca Es enorme Debe medir fácil Un metro Está haciendo un TikTok Muy fuerte Y está La madera está tallada Está tallada En figuras ¿Vale? Que Que parecen Son como rostros Que parecen estar gritando Que alguien traiga al jefe ¿Jefe? Jefe Está muerto ya Hasta la altura Lo más necesario Es que vayamos con ellos Sí, mejor Sí A la orden Me voy Subo corriendo Quieres a la capilla Y veis lo que están viendo ellos Interrumpo un momento Quería decir antes Dejo el perrillo en el suelo Porque ya no está molestando El perrillo Se te sigue Cogiendo Dejas el perrillo en el suelo Porque te está molestando De llevarlo en el bolsillo Sí Gracias Vale ¿Qué es lo que está pasando? Sí Hemos encontrado Un último Reloj Con un aspecto Ligeramente peor Que el resto No me gusta mucho Este Si alguien quiere leer Intentar hacer otra tirada De leer una mala situación O de investigar un misterio También podríais hacerla ¿Vale? Cualquiera Me gustaría Yo quiero saber Si sé algo De este reloj Tira para investigar un misterio ¿Qué te gustaría saber? Sully No, no A mí A Sully le está dando Muy mal rollo El estar en una capilla Le pica todo Y Está aquí Porque Porque sabe Que hay algo Mal En que le hayan encargado A este departamento Todo esto Pero no está investigando Realmente Por eso llamaba No tiene la cabeza Como para pensar En sus referencias Bíblicas ¿Qué tal están? He tirado sharp ¿Vale? ¿Cuánto has sacado? Nueve A ver He sacado nueve Pero antes había sacado Creo que una cifra Vale Si Le estáis sumando Vuestra O sea A la tirada Le sumáis Sí Vale Pues entonces es un diez Un diez Vale Si la tirada la haces Cris Si la tirada la haces En los dados Si le sumas Sí Claro El 20 ya te lo hace Vale Pues no Pues entonces es un nueve El 8 El 20 Vale ¿Es un 8? ¿Un 8? Sí Yo quiero Investigar No Leer una mala situación Vale Seis Vale Seis Eh Márcate una experiencia Uh Vale Y Estás seguro De que tienes que proteger Este reloj a toda costa Estás seguro De que si este reloj Eh Deja de Funcionar Pasará algo terrible Por otro lado Eh Sir Timothy Y Y Sara Estáis convencidos De que este reloj Es la clave Para Acabar con la Con la amenaza Hmm Señorita Berina Está viendo lo mismo que yo ¿Verdad? Hmm Creo que hay que destruir Este reloj De vuestros estudios Necromantes Cuando habéis estudiado algo De necromantes Todo el mundo al carajo Perdón Hostia me ha petado Discord Totalmente Sí, sí, sí No De obligarme a actualizar Discord De golpe Tal cual Ha hecho tal cual Ha ser reiniciado En plan En plan Me ha actualizado Si no Ha turbo reventado Un momentito Ha explotado todo En el stream Ya está Ya está Ya está Perdón Ha turbo reventado Se ha roto todo Eh Y Diego No se te ve Voy Es verdad En las En las pocas Las pocas naciones De negromancia Que tenéis Porque no es el camino Que habéis decidido seguir Sabéis que En este tipo de hechizos Suele haber Algo que fija El alma De esa persona Al mundo De los vivos Un alma Que no debería estar En este mundo Ya Un alma Que debería haber Pasado al más allá Está manteniéndose En la tierra De manera antinatural Y generalmente Necesita algo Que la fije A este mundo ¿Creéis que deberíamos Bajar con este reloj No Al sótano No, no, no No, no, no No, no, no Al sótano no se baja No se baja Al sótano Señor Malón Voy a necesitar A ver, yo no es que Quiera bajar Pero Blake Estaba muy ansiosa Y creo que No No, no No, no No, no No, no No, no 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 Escuchadme un momento Pregunto una cosa Son casi media Las doce ¿Queréis que sigamos Un poquito más? Si nos vamos a poner A hacer un hechizo Para hablar con los muertos Yo diría de parar por ahora Sí Por cierto Quiero totalmente Poderme hacer un hechizo Para hablar con los muertos Sí, sí, sí Sí, sí Yo os agradecería Que lo dejásemos aquí Sí, sí Sí, por favor Pues mientras Sara Prepara los materiales Al parecer Para un hechizo Para hablar con los muertos Lo dejamos aquí Por hoy Lo que no sabéis Es que voy a preguntar Por mis padres Sí Yo mientras hablabais Estaba aquí Con mi lectura Súper entretenida De la La Biblia La lectura ligera Guay Sí Uf Que como me gusta a mí La Biblia ¿No le queda mucho el misterio? ¿Estáis ahí? Pero es el primero De muchos, ¿no? Eso A pesar de que He tenido que remover Roma Con Santiago Para que no viniese La policía Y tal Depende de vosotros Somos súper eficientes Somos súper eficientes Hemos resuelto En el mismo día Dos misterios El de si existía La tortilla con chorizo Y el de si a casa Esto está apañado No os vuelvo a dejar solos No os vuelvo a dejar solos Ni 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 Yo seguí instrucciones No es responsabilidad De echar Que tus instrucciones No hayan sido concretas No ha ido tan mal Como empresario de éxito La gente que dice Que he seguido tus instrucciones Es porque ha hecho algo mal Y quiere justificar ¿Quieres decir como empresario de éxito Y hombre cis hetero? Eso dejémoslo No entres donde no tienes que entrar Estuvamos politizando la conversación Wow Muchas gracias a todos Siempre lo lleva por el camino que ella quiere Claro Así cualquiera Muchas gracias a todos Por seguir el misterio de hoy Por estar con nosotros No sé Ha sido muy aburrido La verdad es que no lo controlo Pero bueno Espero que os lo hayáis pasado bien Yo me he pasado muy bien Leticia ¿Qué? ¿Me he ido a fumar? Sí No O sea Se ha salido un momento Pero has vuelto Sino a hacerte palomitas Pero porque eso es un universo Aparte A partir de la memoria del día Te aburren Vale Gracias por Bueno Venga Hasta mañana Venga Chao Tierra